¿Qué es la ponencia de Mario Rubio? Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia de Mario Rubio. Yo conozco a Mario de hace bastante tiempo y lo he escogido entre muchos ponentes y muchos fotógrafos que hacen esta especialidad de fotografía. Primero, por la solidez de sus conocimientos, porque en mi opinión es un gran didacta, es una persona que comunica muy bien, que expone las cosas con mucha claridad, que tiene una serie de materiales audiovisuales que creo que complementan muy bien lo que estamos viendo. Tiene un estilo muy diferente al mío, unas temáticas muy diferentes a las que hemos visto hasta ahora, que es un paisaje muy puro, muy natural. Mario nos va a enseñar otro tipo de fotografía muy diferente. Además, ya os digo, he visto a Mario en acción, tanto como fotógrafo, y os puedo decir que tiene conocimientos sólidos y avalados. Nos va a contar la parte técnica con rigor. Y por otro lado, pues hace una fotografía muy creativa, que creo que os va a aportar suficientes ideas como para empezar a hacer cosas muy distintas. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. También a la gente que nos sigue en directo por streaming, que me consta que se han reunido para ver esta masterclass. Y bueno, pues como muy bien os dice Benito, yo voy a contar no exactamente lo que ha contado él. Habrá cosas que se solapen, pero otras le voy a llevar la contraria. Él ha dicho que prefiere el flash, yo mirad, yo voy a usar más linternas. Vale, entonces, vamos a ver. Hemos hablado en este proyecto de un año de fotografía de la importancia de la fotografía como conservación. ¿Vale? Conoceréis el blog SOS Paisajes de Mar, que se preocupa, por ejemplo, por la conservación del litoral. Bueno, pues en la primera imagen que tenéis ahí, se trata de un telégrafo óptico de los muchos que hay en España y que se están viniendo abajo. La fotografía también nos sirve perfectamente como un elemento de conservación para que todos estos telégrafos ópticos, castillos, torres medievales e infinidad de cosas muy atractivas que hay, pues lo mantengamos ahí. ¿Vale? Si nadie conociera esto, probablemente, estando en un estado de ruina progresiva, terminaría viniendo hacia abajo. Me consta que hay ayuntamientos que gracias a las fotografías que aficionados les han llevado, pues han tomado medidas. ¿Vale? Entonces, la fotografía nocturna, la que yo practico, busca muchos elementos como estos. Y desde aquí, pues bueno, es una especie de llamamiento a la conservación de ellos. Y a este respecto, pongo aquí etiquetar las imágenes. Este telégrafo óptico, yo lo descubrí gracias a que alguien etiquetó las imágenes en su blog, ¿vale? Como telégrafo óptico y bueno, pues me puse a investigar, me puse a investigar y al final lo encontré. Hablaba José Benito antes de buscar localizaciones, de saber dónde está, dónde está la luna, pues es muy importante saber dónde vamos, qué encontramos, ¿de acuerdo? Es un llamamiento, digamos, pues para concienciarnos de que estas cosas también hay que conservarlas. Venga. Características y precauciones a tener en cuenta en la fotografía nocturna. Fijaos, pongo aquí robos. Y no robos a nosotros, que puede darse el caso. Por la noche ya sabéis que puede ocurrir cualquier cosa. Hace poco tiempo, realizando una fotografía, una máquina de obra, que ahora veréis ese tipo de fotografías, esa máquina estaba cerca del paso del ave y estaban robando cobre, ¿vale? Entonces, salir por la noche está muy bien, pero hay que saber dónde vamos y qué cosas pueden pasar. Los robos que se producen por la noche alertan a la Guardia Civil. Nosotros estamos por la noche haciendo fotos por ahí y podemos levantar sospechas. La gente, si ve a alguien con lucecitas por la noche, no piensa que vamos a hacer fotografía. Hay que tener cuidado. Vale. Cazadores. No sé si por Alicante habrá mucho cazador furtivo. Yo soy de Cuenca y en la zona de Cuenca hay mucho cazador furtivo que cazan por la noche. Ya veo caras por ahí que así lo confirman. Yo he oído tiros. A Dios, gracias, estoy aquí. Quiere decir que no me ha dado ninguno, ¿no? Pero bueno, es otra cosa que debemos tener precaución. Accidentes. Es fácil tropezarse. Que nos caigamos. Bueno, creo que a ti te ha pasado alguna aventura del estilo, ¿verdad? Hace poco un compañero leí en un foro haciendo nocturnes por la noche en el mar se dislocó el brazo. En fin, hay que extremar las precauciones, en definitiva. Pérdida de material. Yo el otro día perdí una linterna igual que esta. Lo comentábamos antes por descuido. Te crees que lo llevas todo, llevas mucho material. Normalmente no llevo todo esto cuando voy a hacer una foto. Pero bueno, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque en la oscuridad es muy fácil dejarnos cualquier cosa y al día siguiente lamentarnos. Pongo aquí permisos, propiedades privadas, el campo no es de todos. Nos vamos al campo y estamos en el campo. El campo no es de todos. Cada metro cuadrado de campo tiene dueño. Bien sea un término municipal de un ayuntamiento, un huerto por ahí, un campo labrado, todo tiene dueño. ¿Qué quiere decir eso? Yo me ha pasado muchas veces. Yo cojo mi coche, me voy por un caminito a fotografiar una ruina y a lo mejor la casa más cercana está a tres kilómetros. Pues da la casualidad que el dueño de la casa está por ahí haciendo sus cosas y te ve. Y ese camino solo lleva a su casa. Entonces, nos vamos a encontrar muchas veces con este tipo de tesituras. A mí lo que más me incomoda de la fotografía nocturna es causar malestar a alguien. Una persona que está en su casa en el campo y ve por la noche lucecitas automáticamente piensa mal. Es algo que viene a la mente. Esa persona que está en su casa está acostumbrada al silencio de su casa de campo y oye un coche que para, que se va un poquito más para adelante, que van dos o tres, que encienden luces. Por eso, también es importante no abusar de las luces por la noche, usarlas precisas. Guardia civil, policía. En mis salidas nocturnas es un sí o sí. Enseguida viene la guardia civil, viene la policía, unas veces te hacen que te identifiques, que enseñes el maletero, otras veces en cuanto te ven, pues bueno, que no tienes mala cara, le explicas lo que estás haciendo aunque les cuesta creerlo. ¿Fotografías a esa casa en ruina? Pues sí, me gusté. Bueno, al final se lo van creyendo, ¿vale? Y sobre todo respeto por la naturaleza, qué duda cabe. Si vamos a fotografiar, pues qué sé yo, se me ocurre una cascada de agua que conozco que no se puede aparcar en la puerta, hay que caminar un poquito, hay arbustos, en fin, pues bueno, igual que por el día que por la noche hablamos de cuidar las ruinas, pues hablamos de cuidar la naturaleza. Cosas que sabemos todos, ¿no? Pero que bueno, no viene mal que nos la recuerden de vez en cuando. Tipos de fotografía nocturna, venga, vamos a ver qué tenemos. Mirad, aquí os pongo urbana, paisajística, light painting, que significa pintar con luz, o astronómica. También estarían los astrofotógrafos, ellos se encargan de nebulosas, galaxias, yo no voy a ir por ahí. De la urbana, es más, simplemente voy a dar unas pinceladas porque creo que es la más sencilla. Me voy a ceñir más a paisajística, light painting y astronómica. Venga, fotografía nocturna urbana. He puesto aquí unas frases como que fácil de realizar. Las fotografías en ciudades pues son las más fáciles en cuanto a la técnica se refiere. Son fotografías que en 15 segundos tenemos hechas, 30 segundos aproximadamente, ¿vale? Hora azul frente a horas posteriores. ¿A qué se le llama la hora azul? También hay gente que le llama hora mágica. Cuando el sol se ha puesto, ¿de acuerdo? Pues esos 20 minutos, 30 segundos, 30 minutos, perdón, posteriores a la puesta de sol es el momento en el que el cielo se tiñe de un color azul muy intenso, ¿vale? Que contrasta con los colores cálidos de las ciudades. No quiere decir que después no pueda hacerse fotografía nocturna, por supuesto, pero ese momento en el que el cielo está azul parece que combinar los tonos fríos azules con los cálidos de las luces de los coches, de los edificios, de las casas, las farolas, pues bueno, es agradable simplemente. A medida que transcurre el tiempo, esa hora azul ya pasa a ser noche completa. Diafragmas cerrados. Nos vamos a encontrar farolas, coches que pasan. Si hacemos una fotografía nocturna urbana con un diafragma de 2,8, por ejemplo, y tenemos farolas en nuestro encuadre, la luz de la farola digamos que se va a estallar contra nuestro objetivo, nos va a causar muchos destellos, flares, le llaman en inglés. Entonces, ¿cuál es el motivo de cerrar diafragma? F8, F11, F16, cada uno decide dependiendo de lo que quiera conseguir. Que esas farolas que necesariamente en ocasiones van a estar en nuestra composición porque no podemos quitarlas, pues la luz que emiten sea de forma estrellada y no proyectan esa luz que nos provoca tantos destellos. Pongo aquí que sirve de iniciación, que es accesible, no es necesario irte, pues qué sé yo, al monte a buscar una ruina, un árbol singular, lo puedes hacer incluso solo, te vas a una ciudad, fotografías, pues qué sé yo, la avenida que te guste, lo más emblemático, lo que sea. Y es una fotografía fácil de realizar, sencilla, 15 segunditos, 20 segundos aproximadamente tienes la imagen. Dificultad de obtener trazas de estrellas, obviamente, en la contaminación lumínica de las ciudades pues nos tiñen los cielos de naranja, si hay nubes, toda la contaminación se refleja en las nubes y apenas vemos estrellas. No es imposible sacar trazas de estrellas en ciudades, pero bien es cierto que es complicado, es complicado, ¿vale? Por ese motivo que os digo de la contaminación lumínica que viene de todos los sitios. Y más en zonas como Valencia, Alicante, en fin, la costa, te tienes que ir hacia el interior en muchas ocasiones donde no haya luz. Bueno, de fotografía nocturna urbana como os digo yo vengo a contaros más otras cosas de iluminación, no le voy a dar más importancia. Os pido por favor para que no sea esto muy monótono y solo hable yo, levantar la mano en cualquier momento, que yo lo explico encantadísimo lo que sea. Venga, fotografía paisajística. He de decir, en mi defensa, que en los monitores se ve el color un poco más saturado que en el ordenador. Pues no sé, quizás por el motivo que fuera, ¿vale? Fotografía paisajística. Pues aquí tenemos una fotografía que son las calas de Roche en Conil, provincia de Cádiz, donde, bueno, en el cielo, en la parte derecha, si veis, tenemos tonalidades naranjas, mientras que en la parte izquierda tenemos tonalidades azules. Ahí tenemos contaminación lumínica del pueblo que está a la derecha, las luces de la ciudad rebotan en las nubes y por eso nos tiñe de esa manera el cielo, mientras que en el lado izquierdo, digamos que sería África, ¿vale? Pues ahí no tenemos contaminación lumínica, aunque después veremos que la contaminación lumínica de África, de Tánger y de las zonas costeras africanas también nos llenan el encuadre de luz. Características de la fotografía paisajística. Predomina la luz natural si la hubiera, luz natural, la luna. Yo uso muchas herramientas de iluminación, pero para un paisaje como estos, pues no, aquí luz de luna. De hecho, particularmente habrá autores que si lo hagan, yo cuando no hay luna no voy al mar, no me gusta, ¿vale? Las noches de luna sí me gusta ir al mar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si quiero, estoy fotografiando que se lleve un árbol y no hay luna, mi árbol lo ilumino y expongo para el cielo, las estrellas o lo que sea. Pero claro, aquí el horizonte está un poquito lejos. No tendría quizás mucho sentido iluminar dos, tres piedras. Entonces, en mi opinión, vamos, en mi opinión, no, es mi forma de trabajar. Yo al mar me gusta ir con luna. Con ausencia de luna puedo hacer otras muchas cosas, pero la playa me siento más cómodo con luna. Esa imagen que tenéis, pues fijaos, se nota que el agua llega hasta el trípode o ha llegado, mejor dicho, ha llegado porque no hay pisadas. Ahora el agua no está en el primer plano, está un poquito más adentro, en esas zonas que están blancas, es la espuma de las olas, lo que se ha quedado ahí. Y bueno, pues es una exposición relativamente corta. No recuerdo, es imposible saber el tiempo de exposición de memoria, pero vamos, las nubes no tienen unas trazas muy largas que después hablaremos de ello. Y pues es un paisaje sencillo, con luz natural, que te tienes que preocupar de componer. Yo le decía a un amigo, en la playa las fotos salen solas, te tienes que preocupar de componer. Si las condiciones de luz no cambian, tienes ahí la luna, preocúpate de disfrutar de la noche, de las nubes, de cómo vienen, qué dirección toman, qué velocidad llevan, voy a encuadrar, voy a componer, me gusta esta piedra, no me gusta, en fin. Importante conocer la fase lunar, después voy a hablar de la luna más en profundidad, pero lo pongo aquí por lo que os decía, no es lo mismo salir con luna que sin luna, nos determina completamente. Primeros planos e infinito suele buscarse, no siempre, en la fotografía de paisaje. Esto lo pongo porque la gente yo sé que está muy preocupada por la técnica, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo puedes tener esa piedra que está en el primer plano tan enfocada y el infinito igualmente? Para ello usaremos la hiperfocal, que la voy a explicar a posteriori con detenimiento, cómo puedo hacer un paisaje a 2.8 y tenerlo perfectamente nítido. Normalmente los paisajes, cerramos ya a flagma, nos vamos a F8, F8, F11, F16. Imaginaos por la noche F16, un día con poca luna, una hora y media de exposición. Yo tengo multitud de paisajes hecho a 2.8, 3.5, F4, ¿vale? Después lo prenderemos. Y podemos hacer exposiciones, como pongo ahí, de pocos minutos, por la noche, en paisaje, depende cómo esté la luna. Puedo hacer una fotografía nocturna de 3-4 minutos o si quiero de 30 segundos o la puedo estirar a media hora, manda a la luna. Y luego, depende de la creatividad del fotógrafo, decidir trabajar de una manera u otra. Es decir, en un paisaje puedo sacar las estrellas como puntitos, que lo vamos a ver, o puedo obtener trazas largas. Vamos viendo. Ahora os voy a poner un audiovisual, todo con luz natural, ¿vale? Sobre este tipo de fotografía en la playa. Luz natural, vais a ver unas trazas de estrellas más largas, otras más cortas, unas nubes que han dibujado, que se perfilan en el horizonte muy largas, otras con aspecto más algodonoso. Fijaos, ¿qué pasa? ¿Quién diría que esa foto es de noche? Pues esa foto es de noche. Tú derechas el histograma a la hora de exponer, la cámara no sabe si es de día o es de noche. El caso es que tiene información y te la muestra. Esta foto también corresponde a... no está en los calas de noche, por si lo conocéis, esto es Punta Paloma en Tarifa. Encontramos esa boya, no estaba ahí, la colocamos nosotros, estaba tirada, la clavamos, hubo que repetir varias veces la fotografía porque el viento la movía, además, fijaos qué curioso que la bandera de arriba el aire la mueve, pero ¿qué ocurre con la tercera o con la segunda? Es así, la imagen, o sea, no hay trampa ni cartón. Y lo que digo, eso estaba por ahí tirado y lo colocamos. ¿Vale? Vamos a ver el audiovisual sobre este tipo de imágenes. ¿Vale? 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 Vamos a ver el audiovisual ¿Vale? 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 Vamos a ver el audiovisual Vamos a ver el audiovisual Vamos a ver el audiovisual Habéis visto que muchas fotografías parecen de día ¿Vale? ¿Vale? La gente me dice como con las luces ¿Vale? ¿Vale? Simplemente una fotografía ¿Vale? 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 Aprendemos cosas sobre las constelaciones? Yo antes de hacer fotografía También puede ser que captemos sin querer algún satélite ¿Cuál es la diferencia? La luz de los satélites es blanca y no es intermitente Es una luz continua Hay páginas web Incluso hay gente que se dedica a fotografiarlos Y con mucho acierto Hay páginas web que dan información De que satélite pasa por una coordenada precisa En España tal día a tal hora Y sabéis la velocidad que llevan Pues hay gente que lo hace Y además, como digo, con acierto Incluir referencias terrestres como ruinas Digo aquí, ¿por qué? Está bien hacer fotografías de las estrellas Solas, ¿no? Pero bueno, se pierde un poco La visión de la magnitud de la grandeza Sin embargo, si incluimos una referencia Pues ya vamos a ver Esa circunpolar tan grande que tenemos Con respecto a una ruina Nos da perfectamente una proporción Mirad, la estrella polar Marca el norte en el firmamento Todas las estrellas giran alrededor de ella Mientras que ésta permanece inmóvil Encuadrando con la estrella polar Obtendremos la circunpolar Ojo, las estrellas no se mueven Las estrellas están quietas Es la Tierra lo que gira Supongo que eso lo sabemos todos ¿Cómo localizamos la estrella polar? Hay gente que dice que es la que más brilla Absolutamente falso Fijaos, en la primera foto Tenemos la osa mayor, ¿vale? Es conocida por esa forma de carro Hay que echar un poquito de imaginación Pero bueno, la parte izquierda Sería pues de donde podemos coger el carro Y a la derecha tenemos El nombre de las dos estrellas Duve y Merak Son las dos que tienen nombre Bueno, pues una vez que nosotros Salimos por la noche Y vemos la osa mayor que es esa Que no es difícil identificarla ¿Cómo sabemos cuál es la estrella polar? Fijaos en las dos que tienen el nombre Sería prolongar Esa distancia Prolongarla en tu mente Cinco veces en línea recta Y ya Vaya, podéis ver el micrófono Y ya en la fotografía que tenéis al lado Se ha trazado esa raya Donde al prolongar cinco veces la distancia Entre esas dos estrellas Nos lleva inequívocamente A la estrella polar Ojo La osa mayor no siempre se presenta en el cielo De esta manera Es más Una noche puedes verla a las doce de la noche así Y a las cinco de la mañana tener otro aspecto Entonces es importante Un poco de memoria fotográfica Saber cómo es la osa mayor La forma de carro que tiene Y cuando salgamos Pues buscarla Una vez que has identificado la osa mayor Recordad En el extremo a la derecha Donde están esas dos estrellas Prolongas la distancia entre ellas Cinco veces en línea recta Y ahí te lleva la estrella polar Entonces la osa mayor Aquí está así Lo que os digo Va girando Por el movimiento de la Tierra Nosotros lo vamos a ver de otra manera Pero la estrella polar siempre está en el mismo sitio Ahí se ha jugado con la estrella polar ¿Vale? Insisto en que veo la foto ahí un poco saturada Pero bueno Mirad Una imagen Tomada con Nikon Con una focal de catorce milímetros En formato completo Un diafragma de cinco con seis ISO 200 Y una exposición Pues mira Mil novecientos quince segundos Una media hora ¿Vale? Un poquito más de media hora Media hora serían mil ochocientos Pues treinta y dos minutos Un balance de blancos Que después voy a hablar de él en profundidad De dos mil quinientos Kelvin Balance de blancos Para conseguir tonalidades frías Azules Y linterna cálida Empiezo a nombrar estos conceptos De linterna cálida Linterna fría Balance de blancos frío Cálido Porque después os lo voy a explicar Con todo tipo de detalle Una toma que Con el uso del angular Todo se distorsiona Habrá quien haya visto Habrá Al ver esta imagen Quien haya dicho Hola ¿Cómo presenta eso? Mis fotos son así Si te gustan mis fotos Es probable que te gusten mucho Si no te gustan No te van a gustar nada Yo no hago fotografía de arquitectura Que hay gente por ahí buena Que la hace Que las líneas rectas Son perfectamente rectas Así es como yo me identifico Y como yo trabajo Y como a mí me gusta A mí yo creo que no tiene Muchas de estas asintocidas ¿Vale? Cada uno hace lo que le gusta Efectivamente Esto es una toma Relativamente fácil No se ha puesto La estrella polar Justo encima De este telégrafo óptico ¿Vale? El telégrafo óptico Se ha dejado a la izquierda ¿Por qué? Porque como yo sabía Donde estaba el norte Como yo sabía Donde estaba la estrella polar Ya sabía Tenía en mi mente Cómo iba a ser el resultado Perfectamente La estrella polar Está colocada En un punto de interés A la derecha Imaginaos Y fijaos Cómo el objetivo Ultragranangular Distorsiona Parece que lo va a absorber ¿No os da esa impresión? Un poco no Parece como que Como que fuese a absorber Esta ruina Seguimos un poco Mirad Aquí la estrella polar Parece que no está Pero está Está justo a la derecha Esta es una fotografía Pues mirad Con un diafragma De 2,8 982 segundos Que si mal no recuerdo Son 16 minutos Un ISO de 400 Estamos hablando De un diafragma Bastante grande Un ISO bajo medio 400 Y un balance de blancos De 2.500 Parecen dardos Me decían Que como los Para jugar al badminton Los volantes ¿No? ¿Cómo se ha hecho Esa fotografía? La exposición De 16 minutos Cada dos minutos Exactamente El anillo manual De enfoque De la cámara Lo he girado un poquito Al principio de la exposición El anillo estaba En el infinito Que después hablaremos Del infinito Que también Lleva lugar a muchas contradicciones Entonces cada dos minutos Lo he ido girando un poquito Yo tenía control Del tiempo Pasaban dos minutos Lo giraba un poquito Pasaban otros dos minutos Lo giraba un poquito Así sucesivamente Es un ejercicio Que podéis hacer Vamos a ver Quizás esta foto No gane ningún premio Pero bueno Está bien conocer Cómo se comportan las cosas ¿No? Cuanto más trabajemos la noche Nos ejercitemos en distintas técnicas Probemos una cosa Otra Pues más iremos entendiendo La luz que hay en la oscuridad Que no es poca Estrellas estáticas Hay gente a la que no le gustan Las trazas De estrellas Y le gustan Las estrellas como puntos Observad la foto Y ahora la explico Esto es un truco Que yo aprendí Que me enseñaron Una pregunta muy típica ¿Cuánto tiempo tengo que exponer Para que las estrellas Me salgan como puntitos? Porque a mí no me gustan Que sean trazas ¿Vale? Pues fijaos lo que dice Dividir 500 Entre la focal Vamos a suponer Que estamos trabajando Pues qué sé yo Con una Nikon de 90 Perdóname que hable de Nikon Y no de Canon Es que como es la que uso Me viene a la cabeza Pero vamos Es indiferente Que no es formato completo Bueno Es igual A 10 milímetros Bueno Pues voy a dividir 500 entre la focal Entre 10 milímetros 500 entre 10 Son 50 Pues con esa focal Podría exponer Durante 50 segundos Antes de que las estrellas Aparecieran como trazas 10 milímetros ¿Vale? 50 segundos Ahora vamos a suponer Que disparo Con un 50 milímetros 500 entre 50 Son 10 Con un 50 milímetros Podría exponer Durante 10 segundos Antes de que la estrella Pasara de punto a traza Conforme Aumenta la longitud focal ¿De acuerdo? El tiempo es más corto Un truco ¿Vale? Para aquellas personas Que le gusten Bueno Pues esta imagen Es una fotografía Hecha ISO 3200 Con una apertura De diafragma 2.8 Mínima iluminación Pongo aquí Imaginaos 2.8 de diafragma E ISO 3200 Pues no voy a decir Que haya que iluminar Esta foto Con un mechero Pero casi Porque la cámara Va a captar El sensor Va a coger Muchísima luz Está iluminada Con una linterna No esta exactamente Es que murió hace poquito Con una linterna Tan chiquitina Como esta ¿Vale? Desde distintos puntos Realzando los verdes Que hay abajo Procurando que no haya zonas Que estén completamente negras No iluminando Todo por igual Y es una fotografía De 30 segundos La cámara Ve muchas más estrellas Que el ojo humano Nosotros cuando nos vamos Una noche al campo Y vemos estrellas Si queréis ver estrellas ¿Qué hacéis? Como todo el mundo Mira arriba Fijaos en la foto Es que hay estrellas Casi a la altura del suelo Nosotros no las vemos Ni siquiera cuando En una noche Completamente despejada En ausencia de luna Miramos al cielo Y hay muchas estrellas ¿Alguno de nosotros Ha visto el cielo así? Nunca ¿Por qué? Porque el ojo no ve tantas Sin embargo La cámara Con un ISO alto Con un diafragma abierto Capta muchísimas estrellas Y nos muestra Imágenes como esta Tenemos la Vía Láctea Ahí también ¿Vale? Justo encima del motivo Y muchísimas estrellas Si fuésemos cerrando diafragma Nos vamos F4 F5 con 6 A medida que cerramos diafragma La cámara va a coger Solo las más brillantes ¿Vale? Pasa igual que por el día Nosotros cerramos diafragma Entra menos luz Pues por la noche Exactamente igual Si esta imagen Hubiese estado hecha A F8 Pues hubiésemos tenido Muchísimas menos estrellas Pero fijaos que curioso A F2 con 8 E ISO 3200 Es que las estrellas Llenan el encuadre Por completo Es más Están casi en el suelo Y nosotros cuando vamos ¿Qué hacemos? Pues miramos arriba Para ver las estrellas En el campo Lo que hay que conocer Que esto siempre lo digo A la gente que me pregunta Son las virtudes Y las limitaciones De nuestro equipo Yo cuando empecé Tenía una cámara Distinta a la que tengo ahora Y vamos Para mi era absolutamente impensable Disparar a ISO 3200 A lo mejor a ISO 400 Me iba defendiendo ¿Vale? Pero a partir de ahí Era imposible Si tú conoces tu cámara Y dices Bueno pues mi cámara Hasta ISO 800 Por ejemplo Sé que me da buena respuesta Pues en 30 segundos Quizás no podrías haber conseguido Esa imagen A lo mejor te tienes que ir A minuto Minuto y medio Ya no tienes la traza Como punto Ya no tienes la estrella Como punto Se te convierte En un poquito de traza Muchas veces los equipos Marcan limitaciones Yo antes no podía hacerlo Ahora puedo disparar A 3200 Y tener esas estrellitas Como puntos Cada uno debe conocer Su cámara Cómo se comporta Es decir Ah pues mira Hay gente que puede exponer 32 minutos Sin reducción de ruido Y no tener ruido Maravilloso Y hay otras personas Pues que A lo mejor su cámara A partir de 10-15 minutos Lo que decía antes Benito Las Nikon Se calienta el sensor Y sacan a los morados Las Canon no lo hacen Unas cámaras Tienen más ruido Que otras Hay que conocer su equipo Y explotarlo bien La gente normalmente Cambia de cámara enseguida No pues Vamos a ver Cuando se nos queda corta En fotografía nocturna Lo sabrás pronto Porque si te gusta O necesitas Hacer exposiciones muy largas Y resulta que A los 8-10 minutos Tu toma está echada Está vamos Inservible Mal asunto Hay mucha gente Que le gusta O le gustaría Hacer fotografía de moda Pero por la noche Fijaos Esta imagen No sé si se aprecia bien En los monitores Tiene sus estrellitas No tanto Os pongo la anterior No tanto como esto Ni mucho menos Pero bueno Tiene unas pocas Otra imagen hecha En 30 segundos Es una sola fotografía ¿Vale? Simplemente el truco es Estar se quito como un clavo Porque la gente Que quiere hacer fotografía De moda Con estos paisajes Necesita el modelo Sí o sí Flash ¿Vale? Para congelarlo Y aparte Si expones mucho tiempo Después que has dejado El modelo iluminado ¿Qué va a ocurrir? Que la luz de la luna Al final Si la exposición es larga Va a terminar comiéndose A tu modelo Entonces para la gente Que quiere hacer eso Muchas veces Es bueno que hagan Dos exposiciones ¿No? Y luego montarlas Yo no trabajo Ese tipo de fotografía Pero sí he decidido Poner esta foto Porque bueno Pues me lo pregunta la gente ¿Y esas fotos que sales tú Cómo se hacen? Pues igual que la de las estrellas Un iso alto Y quieto Esa foto está completamente pensada No os penséis que ha sido improvisada ¿Eh? Del mismo modo Se pueden fotografiar personas Durante tiempos cortos de exposición Si te estás dos minutos En dos minutos Hay que tener un pulso de acero ¿Eh? Para no moverse Treinta segundos Y casi excesivo Esto es el embalse de Alarcón Que bueno Ahora ha subido muchísimo El nivel del agua Se ha comido la carretera Y está bonito De visitar Este es El mismo sujeto Que os presentaba antes Con las estrellas Como puntos El ecuador celeste Mirad Hemos dicho Que si encuadramos Hacia el norte A la estrella polar Vamos a obtener Al circunpolar Si nos vamos al sur Vamos a tener las estrellas De esta manera ¿Qué ocurre Al este y al oeste? Encontramos lo que se llama Ecuador celeste Que es ese punto En el que nuestras Nuestras estrellas Perdón Fijaos a la derecha Y a la izquierda Las estrellas Han cambiado la dirección Aparecen cóncavas Y convexas ¿Vale? Pues es bueno Conocer que esto ocurre En el este y en el oeste Porque cuando yo voy A fotografiar algo Y quiero las estrellas De determinada manera Porque ayudan En mi composición Por el motivo que fuera Yo sé que si encuadro Hacia un lado Las estrellas Me van a salir así Pero si encuadro Hacia otro Me van a salir de otra manera O sea Es cuatro nociones Norte, sur, este y oeste ¿Qué ocurre En cada uno De esos puntos cardinales? Más que suficiente Para cuando yo voy A un sitio Y me encuentro Una ruina Entonces mi cabeza Hace pum Quiero esta foto así Pienso Como la quiero Si necesito luna Si no quiero luna Y después pongo los medios Para que eso ocurra ¿Vale? Bueno Por explicar todo Lo que pone aquí Un tripode estable Que duda cabe Para exposiciones Pues esta imagen Puede tener perfectamente Por la traza de estrella Alrededor de los Veinte, veinticinco minutos Necesitamos un tripode estable Que aguante un poquito De aire Hay que clavarlo bien Sobre todo En las fotografías En la playa Se puede hacer Yo meto el tripode De hecho Vamos Ya he gastado varios Meto el tripode En la arena Y lo clavo Y las olitas Lo aguantan Otra cosa es que haya Un fuerte viento Eso obviamente no Al final termina trepidada Pero el tripode En la playa Bien clavado Y aquí No hay nada Que lo vaya a mover Pero bueno Afianzarlo Asegurarte De que está De que está Bien puesto Obviamente Cuanto más tiempo Expongamos Mayor longitud Tendrán las trazas De estrellas Y aquí tengo puesto Iluminación en largas Exposiciones Es No diría la más difícil Pero si es un poquito Complicado Fijaos por qué Esa fotografía Si yo ilumino El primer plano Bien con flash Con linterna O lo que sea Y después le doy Media hora de exposición Es probable Que la luna Me gane la batalla Y que ya no quede Porque yo doy Unas pasadas De linterna ¿Vale? Y eso Mi sensor Lo ha recogido Pero claro Después voy a exponer Veinte minutos Y la luna Está dando luz La luna está dando luz A lo mejor Se come la luz De la luna Lo que yo he iluminado Entonces La iluminación En largas exposiciones Hay que tener cuidado Donde se hace Si por ejemplo Fijaos en esta casa La puerta No está iluminada Si yo dentro Pego un toque de flash Para iluminarlo Ya puedo exponer Cinco horas Que esa luz se queda ahí Porque es un sitio Que está oscuro Se está cubierto ¿Vale? Entonces la iluminación En largas exposiciones Se puede hacer perfectamente Pero Hay que saber hacerlo Vamos a hablar ahora Light painting Como se conoce Esta técnica De pintar con luz Múltiples herramientas Yo aquí he traído Bastantes Venga Vamos a verlo ¿Alguna duda? No sé Algo que se os ocurra Que queráis preguntar Ya sabéis En cualquier momento Me interrumpís Con mucho gusto El flash Bueno Esta es una imagen De un tren Que está en Río Tinto ¿Vale? Bueno Y para presentaros esta imagen Voy a hablar del flash Porque ha sido uno De los elementos Que he usado Creo que fue la semana pasada No hace dos semanas Cuando se habló del flash Aquí Y voy a decir cosas Y voy a decir cosas Que ya dijo Que ya dijo José Benito No hace falta un flash caro Para nada Yo ahora llevo este Que puede resultar caro Pero por circunstancias Porque siempre he trabajado Con un SB26 De segunda mano Que me costó 160 euros Y que me ha dado un resultado Excelente Y sigue funcionando Importante que tenga Regulación manual De la potencia ¿Por qué? Porque si el flash Solo disparara Por ejemplo A tope de potencia Pues es complicado Es complicado Porque si yo quiero Dar un toque de luz Tenue en un sitio Y no puedo regular Ese de luz Esa potencia Peor Yo soy partidario De disparar el flash Varias veces A poca potencia Mejor que una solo A tope de potencia ¿Para qué uso el flash? Os pongo aquí Rellenar interiores Fijaos en esta imagen El interior de la cabina Del tren Está iluminado Con flash Con un gel azul Bueno, en este caso Tengo puesto Un gel amarillo El tripode Podría estar Donde estoy yo sentado Comienza mi exposición Bueno, ya enfocado Y demás Comienza mi exposición ¿Y qué hago? Me voy andandito Detrás del tren Y con mi flash Lo disparo Dentro de la cabina Ojo Pero en este caso Lo he disparado Al suelo La luz ha rebotado Y se ha repartido Por el interior ¿Por qué motivo? Porque si yo cojo Y hago así Probablemente Lo voy a quemar todo Entonces Varios toques A poca potencia Rellenando Pa, pa, pa Y se va iluminando todo Y con eso Y con eso he conseguido Bueno, el micrófono Con eso he conseguido Que el interior Ya esté iluminado De color azul Si os fijáis En la parte derecha Las ventanas Que tiene este tren Tiene luz roja Exactamente De la misma manera Cambio mi gel Coloco El gel rojo Continúo andando Por la parte trasera Que la cámara No me ve Y yo puedo disparar El flash tranquilamente Le he puesto un gel Y por las ventanas Que tiene el tren En ese lado He disparado el flash ¿Qué ocurre? Que la luz Es como el agua La luz sale por donde tiene sitio ¿Por dónde ha tenido sitio? Por las ventanas De la derecha Y por las rejas De respiración Que tiene el tren En ese lado Ya tengo iluminada La cabina Y las ventanas Bueno Continúo Había que realzar El óxido El color De ese tren Con una luz blanca Que es esta ¿Vale? Con una luz blanca Ahí lo tenéis Se le ha dado De manera lateral Al tren Delante Y En los hierros Que tiene Que tiene justo debajo De los faros De la misma manera La parte derecha Del suelo También está iluminada Con la misma linterna ¿Vale? Durante el tiempo Que yo he cogido el flash Le he puesto el gel azul Lo he disparado en la cabina Para que la luz Me haya iluminado todo He cambiado el gel Le he puesto el rojo He seguido caminando He disparado el flash Para las ventanas rojas Después He cogido mi linterna He iluminado la parte frontal del tren Pues Han transcurrido varios minutos Que han sido suficientes Para que el cielo Me haya cogido color Las nubes que había Han empezado a moverse No aparecen estáticas Las estrellas Que se ven a través De las nubes Ya no son como puntos Tienen trazas ¿De acuerdo? Así de sencillo Cuando te lo cuentan ¿No? Quiero decir Que no tiene Que no es Algo imposible Yo reconozco Que cuando uno No ha hecho estas fotografías Y las ve Dices Dios mío Photoshop igual a cero Absolutamente Nada de Photoshop Todo el color Se ha dado In situ Si hay que repetir la toma 60 veces Porque te has pasado con el azul O porque no has llegado O porque se te ha quedado oscuro Se repite Al menos yo lo hago así ¿Vale? Porque a mí me gusta Disfrutar en el campo En el terreno No me gusta ir a casa Entre otras cosas Porque de Photoshop Eso se ve en poco Por no decir nada Sí Mario Una pregunta Mía El tema de la temperatura de color Y cuando estás iluminando Con diferentes luces Con diferentes temperaturas de color En el flash Con azules Con rojos ¿Cómo haces para Que no compitan entre ellas O no compita la temperatura de color De la cámara Y te anule esos rojos Por una parte ¿Lo pones siempre en 5500? No, no, no Para nada La respuesta es el balance De blancos en manual Que ahora voy a explicarlo En profundidad Con el balance de blancos Lo comentábamos antes Podemos decidir Incluso el color de las nubes ¿No? Pues con el balance de blancos Este gel amarillo Lo puedo convertir en verde Entonces Perdón Para que no compitan Hombre, un rojo y un azul Difícilmente en este caso Pueden competir ¿No? Bien es cierto que cuando Mira Tu hija me está haciendo así Díselo Bien es cierto que Sí que modifica un poco los tonos ¿Vale? El rojo quizás Lo puedas aclarar un poquito O el azul Tres cuartos de lo mismo Pero por norma general Si no utilizas dos colores Que sean muy similares No va a haber una competencia Sí, pero por ejemplo Bajas la temperatura De color de la cámara Para conseguir un cielo Bien azul Cuando estás iluminando el rojo Estás Se modifica también Tres un poco el rojo Lo iluminas con luz muy roja Supongo Para conseguir Machacar Eso claro Yo te lo hice un poco Cuando llevas muchas fotografías hechas Sabes que si vas a poner un balance de blancos Muy frío Has de coger un gel muy intenso Para que efectivamente Como disminuye Que no se lo coma entero No sé si te he contestado Sí, sí, sí Perfectamente La luz puede ser dirigida Con un snut casero Fíjate Un trozo de cartón Un trozo de cartón Que yo tengo aquí con mis velcros ¿Por qué? Porque si tengo que iluminar Por ejemplo Recuerdo Un cuartel abandonado Que hay en Sevilla Una fotografía que hicimos Entre cuatro personas Porque uno solo Es que era imposible Si quieres dirigir la luz Hacia un sitio En particular Pues con esta herramienta Por llamarla de alguna forma Puedes hacerlo Vamos a ver Si me fijas Si no funciona Ahora Fijaos Ahí concentro mucho la luz Hombre Es poco preciso ¿No? Pero bueno Si quiero iluminar una parte Fíjate Ahí estoy dando En esa parte Si hago así Se abre mucho En ocasiones El flash tiene zoom Puedo regular El ángulo de apertura De la luz Hacerlo angular O concentrarlo Pero en ocasiones No es suficiente Se me ocurre Una cruz Que hay en la parte superior De una torre En una iglesia Por ejemplo Al disparar el flash Por mucho que cierres el zoom Le vas a dar a la torre El lugar que hay en la cruz Que está justo arriba Pues con esta herramienta Puedes perfeccionar Y dar justo donde quieres Que es un trozo de cartón Además Está currado Porque se pliega Y no ocupa la mochila Estos velcros Lo que decía Para los geles Si necesito varios Y no voy a dispararlos Desde donde tengo el trípode Me pego aquí Mis tres o cuatro geles Voy disparando Hago lo que necesito Y es una forma En fin De lo más sencilla Y fácil para Para iluminar con flash Linternas Vamos a ver Linternas con distintas temperaturas De color Linternas de colores Fijaos Esta noche En la que Hicimos esta fotografía La hice con mi amigo Juancho Que en los foros Lo conoceréis como Logan Vale Le gusta mucho Y es buenísimo En fotografía nocturna Salimos los dos Una noche Con una niebla terrible Mal tiempo Al haber tanta niebla Y estar el cielo Encapotado Todo naranja Si no puedes Contra el enemigo Únete a él ¿No? O sea Luchar contra la niebla Y contra la niebla Y la contaminación lumínica Era imposible Bueno Pues Vamos a potenciar Incluso Ese naranja Vamos a jugar con él Esa fotografía ¿Cómo está hecha? Fijaos Es una exposición Relativamente corta Un balance de blancos Cálido Para conseguir tonos Cálidos Calientes ¿De acuerdo? Con una linterna Sumamente potente No se hizo con esta Pero bueno Una similar Esto da mucha luz ¿Vale? Desde la parte posterior De la máquina Se dispara la linterna ¿Qué ocurre? Que la niebla que hay Te dibuja perfectamente Haces de luz Todos esos haces de luz Que suben hacia arriba Que salen de forma horizontal Es gracias a la niebla Y gracias a una linterna De este tipo Después en la parte delantera Está iluminado también Con una linterna De luz fría Como podría ser Por ejemplo esta ¿Vale? Las linternas Lo bueno que tienen Algunas Fijaos Esta abre y cierra El haz de luz Con lo cual Si quiero concentrar la luz Para iluminar algo Que está lejos Puedo hacerlo perfectamente Si esa luz Es muy intensa Pues puedo abrir Puedo abrir tanto Aquí si quiero Parece que no se ve ¿No? Concentro Y abro Y aparte Tiene dos intensidades Esta es una A ver Y esta es otra Es como cuatro linternas en una ¿Veis? Esta tiene muy poquita luz A lo mejor si estoy iluminando Algo que tengo muy próximo Y necesita muy poquita luz Pues con esta linterna Como puedo regular Tanto la intensidad Como la apertura Me sirve perfectamente Y está iluminado Pues fijaos Dando protagonismo a la pala Realzando El naranja que tiene En su estructura La linterna grande Que nos creaba Los haces de luz Gracias a la niebla Fijaos que sale por debajo Igualmente ¿Vale? Pones la luz Para que la luz Como el agua Lo que decía antes Salga por donde pueda Pero claro En este caso Se piensa bien Por donde ha de salir la luz Y los faros Están encendidos Obviamente No están encendidos ¿Cómo se han iluminado Esos faros? ¿Alguien sabría decírmelo? Bueno pues Con láser Tú es que ya te lo sabes Bueno mirad En fotografía nocturna Podemos usar El láser típico No sé si veis el puntero ¿Vale? Que hay gente que lo usa Para enfocar Y en un momento dado Pues para la gente Que está comenzando Y demás El láser puede ser Una buena herramienta Para enfocar Pero después Este es un láser Descentrable ¿Veis? Ya no es un láser puntero Sino que es un láser Descentrable Puedo hacer Es que lo tengo roto Pero me sirve Puedo hacer que la circunferencia Que emite Sea lo grande Que yo quiera ¿Veis? Lo voy haciendo Cada vez más grande Bueno Pues esa fotografía Está hecha De la siguiente manera Tiene un toque De este láser Descentrable En cada faro Los faros Reflecta la luz Entonces con un toquecito Tan sencillo Como pa Esto Es suficiente Habrá quien diga Menuda puntería Hay que tener No Y voy a explicar Por qué Porque yo antes De hacer la foto Me quedo a lo mejor Pues a un metro Metro y medio Del faro Y pruebo ¿Vale? Te apoyas en la rueda Coges una referencia De lo que sea Es que no os quiero dar Con el láser Te apoyas Y coges una referencia Y dices Bueno, así En esta posición Atino a este faro Y así A este otro Cuando ya sabes Que no vas a errar Y que vas a dar Exactamente en el faro Al compañero con el que estás Le dices Abre Comienza la fotografía Y das Pa Y pa Y ya está iluminado Ojo Es importante Que la cámara no vea De dónde sale la luz Porque si no Saldría la imagen El chorro Bueno, el chorro no Saldría Esta luz más fuerte Entonces lo tapas Con el cuerpo Si mi máquina Está justo aquí Y mi trípode Está allí Yo lo que hago Es tapar con el cuerpo Y le doy un par De toques de luz A los faros Se acabó Seguimos con linternas De colores Vamos a hablar de linternas Estas linternas Valen nueve euros Puestas en casa Vale Fijaos Es una luz Es una luz muy intensa Mira José Rubén Lo que me preguntabas antes Con este rojo No hay quien pueda Es intensísimo Y vamos Un toque de linterna Así Puede igualarse A lo mejor A tres o cuatro toques De flash A un dieciséisavo Es muy fuerte Este rojo Entonces pues Son linternas Que sirven Ya me ha gustado El consumidor ¿No? Para si queréis rellenar Pues qué sé yo Algún interior Igual que se puede hacer Con flash Por ejemplo Se me ocurre Algún caserío Que tiene puertas Con arcos Y quieres colorearlas Pues podéis usar Linternas de colores De este estilo ¿Veis? Verde, azul Son linternas baratas En fin Que si os metéis En el mundillo De light painting Pues le sacaréis uso Luego está Hay un truco Perdonadme El truco sería el siguiente En lugar de gastarme Nueve euros Tengo una linterna Un tapón de acuarios E infinitos colores ¿Vale? A esta linterna Recortando un tapón de acuarios Y poniéndole dentro Un gel He transformado Su color blanco En amarillo En rojo En azul En verde O en lo que yo quiera ¿Vale? Es así de sencillo Fíjate Estos inventos Por así decirlo Fijaos Ya es hora que os empecéis a reír Que la gente se reí Y están muy serios Cuando empiece a sacar más cacharros Ya os reiréis Ya Fijaos Magenta Verde Amarillo Igual que podemos modificar MacGyver MacGyver Igual que podemos modificar La luz del flash Con los geles CTO ¿Vale? Que la luz fría La convertimos en cálida Con la linterna Pasa exactamente lo mismo Yo, bueno No me voy a adelantar Y voy a ir acorde Con la presentación Que siempre me pasa Que me le voy a hablar Me le voy a hablar El ejército olivio Debe haber visto esto Sí Gadazi Espéranos Seguimos Mirad Una máquina Linterna Más flash Hablo aquí De crear ángulos lumínicos Esta es una fotografía Tomada con el trípode bajito Con gran angular Veis como distorsiona ¿Vale? La rueda Se ve más grande De lo que realmente es Gracias al uso del angular Y tenemos iluminado El suelo Parte de él Con luz roja Pero fijaros La línea recta que hace ¿Cómo se hace eso? Pues es muy sencillo Si yo quiero iluminar el suelo En este caso Esos ángulos Que dan tanta fuerza Yo no puedo coger el flash Y dispararlo así Pum Porque la luz Va a chocar contra el suelo Y se va a quemar No va a tener nada de detalle ¿Qué ocurre? ¿Cómo está conseguida Esa luz roja? Pues igual que el tren Me voy detrás Me escondo detrás de la rueda Y disparo la luz A la propia rueda Imaginaos que la rueda fuera mi mano Al yo disparar aquí la luz La que sale Crea ese ángulo ¿Vale? Después El interior de la cabina También tiene flash rojo Y la parte delantera Se ha reforzado un poquito La llanta Con una linterna Que no tengo aquí Era de las mejores Porque se me ha roto Que puedo modificar el haz Una linterna cálida Para que el haz de luz Que da la linterna Vaya exactamente a la llanta Igual que un pintor Pinta con óleo En su lienzo Y da la pintura que quiere En el sitio que desea Pues aquí hacemos exactamente lo mismo Para eso hay que tener herramientas Pero vamos No es necesario estarse nada O sea con dos linternitas Te puedes apañar Entonces con una linterna cálida Le hemos dado a la llanta Para realzar su color Y después Con una linterna fría Hemos dado a la parte de adelante Dinapack Ese es un poco el protagonista ¿No? La máquina está ahí Así ha sido No es una exposición muy larga Las trazas de las nubes No son muy afiladas ¿De acuerdo? Si hubiese expuesto Durante mucho tiempo Nada que haya un poquito de aire Se hubiese convertido Esa nube Que tiene aspecto algodonoso Hubiese sido más larga Vamos a hablar de los geles ¿Cómo veis? Decidme por favor Porque aquí siempre me pasa igual ¿El interior de esa casa ¿De qué color está iluminado? Verde, ah, menos mal que he oído amarillo Es que Verde, amarillo Bueno, pues es un Es este gel Amarillo Fíjate Que con el balance de blancos Se ha modificado Filtra Los geles Filtran la luz del flash O de la linterna Mira, estos geles Son los que yo uso Los compré hace mucho tiempo Estos geles por 25 euros Te mandan 5 euros de cada color A casa Con sus Velcros y todo Para colocarlo Se pueden combinar Puedes combinar geles De varios colores Estos grandes Mira, este sirve Para cambiar la temperatura De color Es un CTO Que si no me equivoco Un cuarto ¿Correcto? Entonces La luz Fría del flash Va a cambiar ligeramente Y no va a ser tan fría Si son de mala calidad Terminan quemándose Hace poco Echaban humo Los pobres geles ¿No? ¿Qué se entiende Por geles de mala calidad? Bueno, estos Son de fotografía La verdad es que aguantan Bastantes flashazos Hay gente que se fabrica geles Con los separadores De las carpetas Cuando estudiábamos Que eran de color Con papel celofán Mirad Geles 20.000 colores 20.000 colores Insisto No porque una foto Tenga muchos colorines Vale Es muy fácil Fracasar en fotografía Nocturna Con los colores Es lo más sencillo Del mundo Ahora, venga Colores y estrellas Ojo Esta imagen Esto es una estación De tren Abandonada Que hay en la provincia De Cuenca ¿Por qué está encuadrada En ese momento Desde ahí No desde otro? Por la dirección De las nubes Si en ese momento El viento Hubiese soplado De otra manera Que las trazas De nubes Que aparecen En mi foto No acompañan Yo me hubiese Quizás dado la vuelta Y buscado otro encuadre Pero es un sitio Que conozco ¿Vale? Entonces Y era la foto Que quería Insisto en la distorsión Porque a mí me gusta Y lo dejo así Está iluminada Por dentro Con el gel amarillo Unos toques de flash ¿Vale? Para rellenar interiores Para eso es muy práctico El flash Porque reparte la luz Por todos sitios Con la linterna Tú tienes que ir dando Pero aquí Como lo que me interesa Es rellenar el interior Perfecto Balance de blancos frío Otra vez Para conseguir ese cielo azul Y fijaos El resto está iluminado Con esta linterna Esta linterna Es una linterna Cuya luz Aquí lo veis Es cálida Es naranja ¿Cómo está iluminado? Si fuese Si ese fuese Mi sujeto A la estación No hago así De frente Me muevo mínimo 45 grados De mi trípode ¿Vale? Y voy iluminando De forma lateral Y abro el haz Si no quiero Concentrar la luz Mucho en un sitio Fijaos en la fotografía Yo he iluminado De forma lateral Con la linterna Y He dado más luz En las ventanas A lo mejor De primeras No os habéis dado cuenta Pero ahora que te lo digo Dices Es verdad Entonces He iluminado De forma general La casa Pero Cuando había una ventana He cerrado un poquito el haz Y abro Y sigo pintando Y tengo otra ventana Y vuelvo a cerrar Es importante recordar Lo que estáis haciendo Porque hacéis una fotografía ¿No? Y tienes que saber Cuántas pasadas has dado ¿Dónde te has centrado más? A mí, por ejemplo Me gusta Perfilar los tejados De los sitios abandonados Porque normalmente Nunca están en buen estado ¿Vale? Entonces Tienes que memorizar Estar concentrado Y saber lo que estás haciendo Y ves Y sabes Si te has pasado de luz Si te has quedado corto Y ya Corriges ¿Vale? Mirad Este es de hace poco 600 Maravilloso Uso de linterna Más flash con gel El gel lo disparó Mi amiga Carmen Entre otras cosas Porque a mí no me cabían las piernas En el 600 ¿Vale? Se metió dentro Con un El flash con un gel azul Y disparó No recuerdo bien Ahora mismo Quizás dos, tres toques de flash Al suelo De eso estoy completamente seguro Fijaos La magia de la fotografía nocturna Es que En los En el volante Y en las viseras ¿Veis que ha cambiado? Pues quizás sea Por la tela de la que esté hecha O el material del que esté hecho el volante Porque nosotros no hicimos nada Nunca sabe 100% Cómo va a ser la fotografía Sabíamos el gel que teníamos Pero luego Parece que nos ha sonreído un poco Y hemos tuneado ahí el Mercedes ¿No? Porque el volante Y el parasol Pues no tiene el mismo color Después Los faros Bueno, vamos a hablar de la llanta Mirad alrededor del coche Es negro absoluto Es una noche sin luna Negro absoluto Tienes que dar luz Y medirla al milímetro Pero al milímetro La llanta Con mi linternita Que se regula el haz Y una linterna Que ilumina poquísimo Porque esa foto está hecha con angular Y estás encima del 600 O sea, de la cámara del coche Apuesto a que no hay más de un metro Metro y medio, ¿eh? Entonces tiene que ser una linterna Muy, muy tenue Realzas la llanta Justo la llanta Los faros Tres cuartos de lo mismo Una linternita pequeña Que puedes concentrar la luz Justo en el faro Y refleja mucho el faro Es que son dos toques Pa, pa Y ya está Y después Pues fijaos El paragolpes En fin Todos los adornos que tiene el 600 Que está perfectamente cuidado Se ha iluminado de forma lateral Para procurar no quemar nada Y realzar los detalles Bonitos que tiene el coche Siempre me pasa lo mismo Ya os he adelantado Lo del láser descentrable Esta fotografía es igual Que la máquina Los faros del camión Porque tengáis un poco de idea De lo grande que es este camión Yo mido un 80 Pues la rueda Poniéndome al lado Podían ser unos 2 metros 20 Después vais a ver una fotografía Con una referencia humana O sea, es un camión gigante ¿Cómo está iluminado? Flash rojo Como la que os he explicado De la cámara De la máquina, perdón Desde atrás Para crear esos ángulos lumínicos Láser descentrable A los faros Que parece que los faros del camión Están encendidos Flash rojo Donde el conductor Seguimos con balance de blancos frío Para obtener el cielo azul Más cosas ¿Veis? Vamos a ver Y Que tiene azulito Esta era una zona del camión Que no recibía luz Que estaba completamente negra Entonces Para las zonas que están completamente negras La luz blanca Ayuda a solucionarlo Y ahí está la imagen Esta fotografía está hecha Con la asociación AFOTAR De Torrejón de Arnoz ¿Vale? Con la gente Con la gente Dime ¿No tiene la luz de dentro de la cabina? ¿Tiene luz de dentro de la cabina? No No porque está cerrado No porque está cerrado Me preguntaba el compañero La luz roja Que hay dentro de la cabina Igual que las máquinas Normalmente estas cosas Siempre están cerradas Y por supuesto Igual que respetamos la naturaleza Que no se nos ocurra a ninguno Tocar en una máquina Porque valen muchos millones Este está abandonado Pero bueno No Es a través del cristal Ojo Que la cámara no vea el flash Porque el destello del flash Nos va a arruinar la toma Te escondes Esto lo hizo un amigo Yo estaba abajo Yo en esta imagen Me preocupé De las llantas Exactamente igual ¿No? Con una linternita pequeña Abro la circunferencia De luz que da A la llanta Y lo muevo un poquito Poco tiempo Para que no se queme El flash rojo Lo disparó Mi amigo Oscar Yo con luz blanca Iluminé Desde la parte izquierda Esa parte que está negra Del camión Una pregunta que No tiene nada que ver Con la iluminación Pero me viene al caso Observo que En las fotografías De vehículos Situas la cámara A la derecha Habitualmente Y no dije ¿Por qué? ¿Es un metal echado? Me sale Hombre También No sé si esta tarde Lo vamos a ver Pero vamos Con el uso de angular Por ejemplo Para máquinas Igual que para coches Tengo otra foto Del 600 Que estoy de frente Al 600 Y a medio metro Casi a la distancia mínima De enfoque del objetivo Pues debe ser Una cuestión de gustos ¿No? Me gusta La distorsión De forma lateral Dejando en este caso Un poquito de aire a la izquierda Particularmente he visto El volante Obviamente Lo sitúas más cerca Del espectador El que está viendo la foto La apertó la puerta Y pensaba que era por eso Pero vamos Procesos psicológicos Que seguro No te das cuenta Pero cuando ves un coche Uno piensa antes En el conductor Que en el capó ¿No? Quizás sea por ese motivo Os recomiendo también Un fotógrafo californiano Que se llama Troy Paiva Que es majestuoso Absolutamente majestuoso Con la luz Y con los vehículos Como trabaja ese señor La luz Troy Paiva Después os lo Después recordadmelo Y os enseño Alguna cosa de él Cátodos Vamos a ver ¿Qué son los cátodos? Para esta imagen Herramientas empleadas Cátodos Linterna verde Linterna de luz cálida Y linterna de luz fría Muchas herramientas Que empiezan a juntarse Ya en la misma imagen Bueno Ya os lo digo Aquí es cuando la gente Se ríe O sea que podéis hacerlo Bueno pues un cátodo Es esto Beto Es que me dijo Avísame cuando lo saques Para que te haga una foto Te dije No hace falta que te avise Te vas a dar cuenta Bueno mirad Los cátodos Se usan La gente los usa Para tunear los coches Para tunear incluso Las CPUs ¿No? El modding Que se llama ¿No? Bueno la gente Que yo que sé Que muy aficionada Informática y demás Las CPUs Pues le ponen de esto Funciona a 12 voltios Yo llevo dos portapilas Con 8 pilas de voltio y medio Hacen los 12 Bueno pues esta herramienta Es un cátodo ¿Vale? Como veis En plan casero Pero vamos Y os aseguro Que no soy ningún manitas ¿Eh? Y si lo he hecho yo Lo puede hacer cualquier Cualquier persona Ahora explico El significado De De la cinta aislante Ahí Bueno mirad Como está hecha Esa fotografía Ahí tenemos una ruina ¿Vale? Una ruina pequeñita Mi silueta ¿Alguien puede imaginar Como está hecha la silueta? No es difícil Tú que te lo sabes No digas nada Que te conozco Bueno mirad Es tan sencillo La verdad es que necesitaría levantarme Voy a coger este micrófono Bueno tenemos aquí la ruina Y la cámara Está ahí Donde está Donde está el público Para la gente que nos está viendo Está justo ahí Yo me he puesto así Yo me he puesto así Con esta linterna De luz verde He iluminado el interior De la casa ¿Qué ocurre? Que la cámara Que está a mi espalda Está viendo la luz verde Que yo estoy dejando En los laterales Pero no Pero mi cuerpo Tapa Esta de aquí Y de esa manera Tan sencilla Se ha creado la silueta ¿Vale? O sea es tan sencillo Como ponerte Dando la espalda A la cámara Iluminando Por supuesto Hay que estarse quieto Fijaos Está iluminada Con la mano izquierda Sostenía esta linterna Y la mano derecha Sostenía dos cátodos Y una vez que yo he dado Esa luz Ya tengo conseguida La silueta ¿Vale? Venga Seguimos Los haces de luz Permiso Si os fijáis Desde el centro de la puerta Hacia adelante Está iluminado Con este cátodo amarillo Que una vez más El balance de blancos Ha transformado a verde Desde el centro Yo voy hasta el trípode Creando los haces de luz Me caeré al final ¿Vale? Moviendo el cátodo Hasta que llego al trípode Y lo apago Y lo dejo en el suelo Y ya tengo La luz del centro hecha Dejo mi cátodo Esto es como los magos Que sacan de la chistera Cosas Y en este caso Cojo el azul Fijaos que el primero Sale desde el centro de la puerta Y el azul Sale desde el lado izquierdo Pues exactamente lo mismo Con el cátodo azul Lo enciendo Dibujas el haz de luz Hasta que llegas al trípode Lo apagas y lo dejas Y una vez más con el rojo Que sería Desde el lado derecho Hasta la otra esquina Y ya tenemos hecha La silueta El interior de la casa De verde Y los haces de luz Ahora me siento ¿Sabes lo que pasa Mario? Que a mí de noche A veces me asusta La guardia civil Pero tú debes asustarles A ellos seguramente Es un respeto mutuo Porque si me sacan ellos La linterna Pues se la saco yo Bueno Está bien un poco de humor Para estas cosas Bueno hemos creado Los tres haces de luz Y la silueta Vamos a darle todavía Una vuelta de rosca más Si os fijáis La parte izquierda de la casa Está iluminado De manera diferente A la parte derecha La parte izquierda Está iluminada Con una linterna cálida Naranja ¿Vale? Aquí tenemos La linterna cálida naranja Mientras que la parte derecha Está iluminado Con una linterna fría Luz blanca Y en el tiempo Pues Igual que antes ¿Qué has trazado Los haces de luz Con los cátodos Que has creado tu silueta Y que has iluminado Ambas partes de la casa Desde los dos puntos Desde derecha Y desde la izquierda Ha sido suficiente Para que el cielo Haya cogido Un poquito de color azul Es una toma nocturna Con muy aspecto nocturno Y se acabó Ojo No sale a la primera Vas con el cátodo Tropiezas Y ya el haz de luz Se ve que ha hecho así Estás a oscura Esto es una noche sin luna La propia luz del cátodo A la vez que lo vas moviendo Te sirve para iluminar Y para poder ver Me consta Que hay mucha gente A la que este tipo de fotografía No le gusta a nadie Le parece una horterada Pero igualmente me consta Que somos unos cuantos pocos Que nos apasiona O sea que Yo aquí pongo Un abanico de posibilidades Sobre fotografía nocturna Menos clásica Que también hecha Como lo que hace José Benito Y cada uno Se ejercitará En lo que estime Lana de acero Con la lana de acero Ocurre exactamente lo mismo Que con las luces Es muy difícil componer O sea La lana de acero A mi me sugiere Un poco como El objetivo ojo de pez No puedes hacer todas las fotos Con ojo de pez ¿No? Pues no puedes hacer Todas las fotografías Con lana de acero ¿Qué es la lana de acero? Obviamente es un material Que ahora os voy a enseñar Que en absoluto Está diseñado para la fotografía Fijaos Se utiliza para pulir superficies ¿Lo conoces tú la lana de acero? ¿Sabías que se usaba para estas cosas? Pues mañana ya sabes Pégale unas vueltas Mirad Esto es la lana de acero ¿Vale? Lo utilizan pulidores No sé exactamente Pero vamos Bien Modo de empleo Esta fotografía Dime No, no, no No quiero mechero Hombre Si queréis hacemos algo Que me caliento Me caliento Y empiezan aquí las chispas Rápido Bueno, mirad Estamos en un interior En absoluta oscuridad ¿Vale? Cuando se hizo esta fotografía Ahí no se ve nada Es un interior Completamente oscuro Este material Arde Iba a decir que incluso mojado Tiene muchísima facilidad para arder Si vais a probar con lana de acero Os ahorro el estar haciendo muchas cosas Pruebas un F8 Lo clava ¿Vale? Porque no quema Te permite tirar muchas chispas Solo se quema Fijaos En la circunferencia Eso está quemado Sí o sí O si lo hacéis En lugar de hacerlo para arriba Que ahora explicaré cómo Lo haces de esta manera Que en el suelo Caen todas las chispas Ahí también se quema Pero el resto En el histograma No está quemado Todos esos haces de luz Os voy a poner después un vídeo De cómo se hacen este tipo de fotografías Te falta el ISO El ISO que lo busquen Bueno lo digo todo Si es F8 Dinos que el ISO también F8 y ISO 400 Es un buen punto de partida Dime Sabía yo que esto se animaba ya No es que hay un precedente Y esto me suena Hay dos Una En una localidad escocesa Que se llama Stonehaven Celebran una fiesta Con lo que llaman fireballs Las bolas de fuego Muy bien Es donde recorren las calles Puedes verlo en internet O si quieres Yo te mando alguna foto Y la podemos ver Donde con una especie de cordel Una malla de acero La envuelven Y meten dentro cartones Y le prenden fuego Y lo ondean Algo parecido Y también hay celebraciones Aquí en la Comunidad Valenciana Que le llaman Fachos Creo que es en O'Neill Y el Storches de Aguillén Es decir Es decir que ¿Verdad? Aixames en Gijona O sea que Sabía yo que hablar de fuego En la Comunidad Valenciana Me podría tener consecuencias Pues nada O sea que Tú debes tener antepasados De por aquí Probablemente Bueno mirad O escoceses Vaya usted a saber Bueno la manera de aplicar La lana de acero Es muy sencilla Esto ya Ahora os podéis reír abiertamente Con el rodillo de pintor Claro un toquecito de humor Las artes Las artes Bueno fijaos ¿Cómo puedes hacer ¿Cómo puedes hacer esa circunferencia? Pues es muy sencilla ¿No? Simplemente No tienes más que Sí en fotocasión Lo hay para Nikon y para Canon ¿Cuál usas? Bueno entonces la manera de conseguir la circunferencia No es más que poner un poquito de cinta aislante al rodillo Y conforme lo giras Pues las van saltando las chispas Os voy a poner un vídeo De cómo se hace Dinos hay que poner mucho o poco Hay que poner poquito Bueno pues mira Por si alguien va a empezar Si el material lo prensas Salen menos chispas ¿Vale? Sin embargo si lo abres Salen más chispas Igual si esto lo haces No Alberto no lo voy a encender Si esto lo hace Estos son fotografías de temporada Como la fruta O sea en verano No se te puede ocurrir hacer esto Porque bien es cierto Que cae al suelo Y prácticamente De forma inmediata se apaga Hay que tener cuidado Bueno quizás en la playa sí Pero yo estas fotos Como otras que os voy a explicar ahora Donde yo vivo no hay playa Y arde el campo Que da gusto en verano Entonces hay que tener mucho cuidado Con estas cosas Decía que si lo prensas Salen menos chispas Si lo abren salen más chispas Y os voy a poner un vídeo De una fotografía El que sale es mi amigo Iván Vais a ver un vídeo En el que vamos a mezclar La lana de acero Con los cátodos ¿Vale? Cada una de esas chispas Forma la fotografía final Cuanto más lo mueves Obviamente En este momento Se tapa el objetivo con la mano Para que esa última vuelta del fuego No lo coja la cámara Él apaga el fuego Y levantas Después de hacer la circunferencia Con el fuego Trazamos líneas Con los cátodos Fijaos Estamos completamente oscuras En una habitación Ese es el LCD de mi cámara Con la foto hecha Perdónad que no enfocará bien Pero es una compactura discreta Y ahora os lo vais a ver Entra F8 insuos Nos había dicho 400 Perdón Perdón Divertido es efectivamente Dime Una preguntita Dime Se te ven mucho los pantalones Llevabas pantalones claros Es que no era yo Pero recordar el color de pantalón Me pones en un apuro En la foto no se ven En la foto se ve muy poquito Y está clonado Porque sale en medio en sombra ¿Vale? Si os dais cuenta La foto que salgo yo solo Se me ve entero Y ahí no hay nada O sea Se hace el fuego Para arriba Y se me ve entero Sin embargo en esta foto La luz no es hacia arriba Se aplicaba de esta manera Y las chispas salían ¿Vale? Entonces la persona no estaba Ni que se veía Ni que se dejaba de ver Entonces se clonó Esa parte de ahí ¿Vale? Pero el mecanismo Como habéis visto Es de lo más sencillo Pues requiere un poco De técnica Pero vamos Tampoco No es difícil Imagino que también Tomas referencias De las alturas En el encuadre de los cátodos Antes de empezar ¿No? Es que es lo más difícil Es que mover los cátodos Y que se queden En tu encuadre Sin duda Que es lo más difícil O sea Esto es trabajo en equipo Y puedo decir Que todas las fotografías Que estáis viendo El 100% Mérito mío No son Porque yo no salgo solo Siempre me gusta salir con alguien Entre otras cosas Porque solo No disfruto Y siempre comparto Con gente Las fotografías Entonces Esa pregunta está muy bien Porque lo que más nos costó De esta imagen Era saber El cátodo Donde tenía que llegar ¿Vale? Si por ejemplo Teníamos Que se yo Una distancia aproximada De 3-4 metros Desde el punto De la circunferencia Con el fuego Hasta que empieza A salirse del encuadre Esos 3-4 metros Has de saber Donde terminas Que es relativamente fácil Porque miras por el visor Y con una linterna Te marcas los límites Pero claro Has de hacer igualmente Las curvas Que se hicieron Con esta herramienta Que no se solapen las curvas Es un sitio Con mucha piedra Y escombro Es muy fácil tropezar Y que se note En fin Tiene su Tiene su cosa Y por último Respecto a A estas cosas Poco convencionales Bueno Me quedan dos Fijaos Uso de pirotecnia ¿Vale? Esta fotografía También nos costó También nos costó Un poquito hacerla Ahí tenemos uno De los múltiples Le llaman de muchas formas Cubos Chozos Neveras A estas A estas ruinas También tenemos Clavado en el suelo El pincho Y fuego que viene Desde el lado izquierdo Esa pirotecnia Es Meteoritos Le llaman lanzabolas En fin Hay muchos nombres Y es algo que Disparamos nosotros Entonces fijaos Es una ausencia de luna Fotografía hecha Con angular Lo que supone Que hay una extensión Bastante grande De terreno Y fijaos Que está todo iluminado Al final El horizonte Si es cierto Que se ve Un poquito negro Que está oscuro Pero ahí hay Muchísimos metros Iluminados Pero muchos Explico esta fotografía La ruina Fijaos las texturas Como se aprecian Perfectamente Porque está iluminado De una forma Muy muy lateral Y muy suave Midiendo la luz Al milímetro Donde va El interior Está iluminado Con linterna roja Además linterna fuerte La que os decía antes Que tiene mucha potencia Ese rojo Después Con esta linterna cálida Se ilumina el suelo Y el suelo Ahora que estamos en primavera El campo que está verde Las linternas de luz cálida Son muy buenas Para realzar esos verdes ¿Y cómo se ilumina el suelo? El suelo se ilumina Poniéndote de rodillas A ras del suelo ¿Vale? E iluminando Necesitaría que sí levantarme Pero bueno La idea es A ras del suelo ¿Por qué? Porque conforme vas iluminando En este caso Es un terreno Si no me equivoco Pues recién labrado Parece Hay montañitas de arena Pequeñas ¿No? Y al iluminar a ras del suelo Vas iluminando una parte La otra la dejas en sombra Iluminas en sombra Iluminas en sombra Creas distintos volúmenes Tiene textura ¿De acuerdo? Si las zonas Que se te han quedado en sombra Es un negro muy muy oscuro Pues puedes dar alguna otra pasada Para Para que no sea Un negro empastado Pero la idea es que no todo esté iluminado De la misma manera Esta Esta fotografía Tiene mucha luz Pero por deseo expreso Nuestro De quienes hicimos la fotografía Los fuegos No hay margen de error O sea Donde los disparas Se van a quedar Tienes que conocer Cómo se comportan Esta herramienta Este meteorito Dispara 10 bolas ¿Vale? Si hay viento Si quieres llenar Una parte de un encuadre Y hay aire El aire Te los va a sacar del encuadre Tienes que saber Hacia dónde sopla el viento En caso de que lo haya La seguridad Lo primero Tienes que estar atento En el caso de que cayera el suelo Lo que digo Yo esto lo hago en invierno Pero bueno Lo primero es lo primero Y no es la foto Ni mucho menos Es no hacer absolutamente nada Que no debas Luego Fijaos Un uso de un angular Yo disparo Los paisajes me gustan mucho A 14 milímetros En formato completo Muy angular Coges mucho Los fuegos Para poner esos fuegos ahí Os aseguro que nos costó A lo mejor llega otra persona Y lo clava en dos golpes Pero nos costó No es fácil No es fácil Y fijaos Debajo de los fuegos En plena noche Esos fuegos dan mucha luz Tanto que si el compañero Está a varios metros Es que lo ves Y de ahí viene Ese tono cálido del suelo ¿Vale? De ahí viene Ese tono cálido del suelo Que está al final Los fuegos pueden recorrer El que más Porque no todos suben De hecho Fijaos Unos suben más que otros Pues me atrevo a decir Que pueden subir A lo mejor 10 metros 8 o 10 metros Aproximadamente 8 o 10 metros Aproximadamente Hacia donde lo tires Lo que pasa es que Esto está pensado Para las instrucciones Dicen que tienes que dejarlo En el suelo Y dispararlo hacia arriba ¿Vale? Donde lo compro Me dicen que los niños Incluso lo disparan en la mano Yo no me fui un pelo E insisto Otra cosa para que os riáis Mi amigo Iván Diseñó lo que llamamos Salvadientes ¿Vale? Salvadientes que hace Honor a su nombre Porque en caso de que algo falle Nosotros ponemos aquí El petardito en cuestión Que lleva su tornillo Esto Reíros a gusto Hombre Que hay que reír Hay que ser feliz Que reírse ¿Vale? Es como las escupetas Tiene un poquito de retroceso ¿No? Pero vamos Mínimo Lo que pasa es que Bueno Pues si es una buena forma De asegurarte Que si algo falla No te da la cara Y bueno Pues así Así lo Lo disparamos ¿Vale? ¿Por qué hay unas estrellas Que hacen estela Y las otras tienen punto? Buena pregunta Fíjate Las que tienen puntito ¿Están cerca de qué? O sea ¿O qué dirección adoptan? Gracias A la derecha está La estrella polar Si te das cuenta A medida Que Te alejas de la estrella polar La traza es más larga ¿Vale? Entonces a la derecha Está la estrella polar ¿Vale? Y a la izquierda Hay trazas Fijaos esto Como En fin Cosas de fotografía nocturna Que hay gente que las hace Y las hace muy bien Pero que no es lo típico A nivel profesional Porque esto son técnicas Un poquito Bueno Un poquito Innovadoras Vas añadiendo Elementos nuevos Como los cátodos Como el estropajo Por ejemplo La lana de acero A nivel profesional Te planteas Cuando introduces Elementos compositivos Diferentes Te planteas decir En algún momento Tengo que parar Bueno La gente se va a cansar De los cátodos Ya paro aquí Es que no hago fotos Para la gente Es que no hago fotos Esa es mi pregunta Porque Bueno Se establece un paralelismo Más o menos Con lo que yo ahora Estoy haciendo Y no sé Si yo me tengo que plantear Decir Hasta aquí tengo que llegar O no Me da igual la gente Yo tengo que seguir Con lo que quiero Y con lo que estoy haciendo Vamos a ver Yo te voy a contestar De la manera Más Desde el corazón A todos nos gustan Que nos digan Que fotos más chulas haces Si o no Vale Y a todos nos gusta Ah que chula Estas cosas y tal Pero es que yo Haciendo estas fotografías Me lo paso muy bien Es que me lo paso Infinitamente bien Sabéis una cosa Para los que no me conocéis Yo no vivo De la fotografía Vale Tengo otra profesión No vivo de la fotografía Por lo tanto Me permito el lujo De disfrutarla al 100% ¿Quién iba a pensar Que a José Benito Le iban a gustar Esto Fijaos Una cara ahí con un demonio Porque te gusta ¿no? Ah vale Si no No digas que no Estás aquí ¿no? Tú si es que no Me lo dices luego Está muy bonito Entonces No es lo típico Yo también fotografío Árboles Y también fotografío Pues paisajes costeros En fin Cosas más clásicas Pero esto Bueno pues Es más divertido Obviamente no voy todo el día Con la careta esta Puesta Fijaos Voy a contaros esta fotografía Esta fotografía Está hecha en medio del campo ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Ese color Os preguntaréis ¿De dónde viene? Bueno ese color Se consigue Con lo que se llama Hilo luminoso Que es esta herramienta ¿Vale? No sé si veis Que emite luz ¿Vale? Entonces Conforme la mueves En el encuadre De forma rápida Y abriéndolo Estirándolo Puedes sujetarlo Con dos manos Y moverlo así Incluso Si quisieras Puedes hacer una circunferencia Con un azul Y otro verde El modelo estaba quieto Con su capa Y su careta Completamente oscuras En medio del campo Y con dos hilos luminosos Esto cuesta 5 euros Se ha movido Alrededor de él Se le han Fijaos las piernas ¿No? Al darle por delante Desaparecen ¿Qué queremos realzar? El gancho que lleva Y la careta Una vez Hemos aplicado El hilo luminoso Tiene un toque de flash Desde el suelo Hacia arriba Y en el momento Que pegas el toque de flash Cortas la cámara ¿Vale? Entonces ahí te das cuenta Que has aplicado mucho Hilo luminoso En un sitio Y que en otro Está oscuro O sea En un sitio te has pasado Y en otro sitio no llegas Que el flash Ha sido una pena Tienes que quizás Poner el difusor Aplicar Darle más ángulo Menos ángulo Picar más En fin Lo que necesites Bueno Pues Digo lo de antes Va a gusto del consumidor Que le guste trabajar El color La luz Con estas herramientas Hasta ahora Nos puede resultar gracioso Estas fotografías Porque bueno No estamos acostumbradas A verlas Quizás dentro de 20 años En España No se hacen muchas cosas De estas El autor que os decía antes El californiano Troy Paiva Trabaja el color Y el flash Como nadie Y en definitiva Respecto al light painting Cualquier otra herramienta Lumínica Que se ajuste A nuestras necesidades Recuerdo un curso En Río Tinto Un alumno Que estaba haciendo Un paisaje Con una ramita Que no tendría Más de un metro En el suelo Y es que quería El chico Esa ramita La iluminó Con un teléfono móvil Estaba encima De la rama Y con la luz Del móvil La iluminó Podemos utilizar Cualquier cosa Que dé luz Yo en una tienda De chinos Me lo paso bomba Me lo paso bomba Porque todas estas cosas Si sabes usarlas Entonces luego Darle el toque Pues obtienes resultados ¿Vale? Frontales Ya hablo Benito De los frontales Mirad Yo recomiendo siempre Aquellos que tienen Luz blanca Y luz roja Porque la luz blanca Bueno pues nos da Maniobrabilidad A la hora de mirar En la mochila Y hacer En fin Poder manejarnos La luz roja Sirve para hablar Con el compañero Y no deslumbrarle Es más Si estás hablando Si las cámaras Están aquí Con luz roja Estamos hablando Benito y yo Es probable que si giro la cabeza A lo mejor la luz roja No se me meta Pero la luz blanca Que dan los frontales Es más potente O en caso de usar luz blanca Fijaos este frontal Por ejemplo Pues también se regula la luz Aquí No sé si lo veis Aquí apenas se ve Y ahí se ve mucho Bueno pues son Yo que sé Truquillos que Para aquel de vosotros Bueno el micro Para aquel de vosotros Que no haya empezado Y decida comprar algo de material Pues está bien que te den ahí Cuatro pinceladas Que te puede ahorrar En fin Comprar algo Que luego no lo vayas a usar mucho Vamos a ver un audiovisual Heavy Machines Se usa mucho este término En Estados Unidos Para hablar de Pues de estas fotografías De máquinas De coches abandonados Etcétera Vale Otra vez ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de la luna. Decíamos al principio de la exposición que determina nuestra forma de fotografiar siempre. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos hablado aquí de ello. Refleja el 7% de la luz que le llega. La luna no tiene luz propia. De hecho es negra. Lo que ocurre es que la luz que le llega del sol hace que la veamos. ¿Obtenemos detalle en la luna si hacemos fotografía nocturna? Pues depende. En todas las fotografías que yo os he presentado aquí no hay detalle en ninguna. En todas está quemada. Si queremos hacer fotografías a la luna, se hace una medición puntual, medimos a la luna de forma puntual. Además, son exposiciones de uno partido por... pues depende de la fase en la que esté. Pero ojo, si incluimos la luna en paisaje fotografiando una ruina, ahí se va a quemar sí o sí. ¿Vale? Porque ya son exposiciones de varios segundos hasta algún minuto. Bueno, si incluimos la luna en el encuadro, mucho. Provoca grandes contraluces. Me viene a la mente, por ejemplo, un sitio que se visita mucho para fotografía nocturna que es Belchite Viejo. Un polvo bombardeado en la guerra civil en Zaragoza. Que pues Belchite, como os digo, es un polvo bombardeado pero tiene como una calle principal bastante larga que todos son casas bombardeadas, abandonadas y están como se quedaron durante la guerra civil. Un poco peor. ¿Qué ocurre? Belchite para fotografía nocturna está muy bien, pero si tú quieres fotografiar esa calle y vas a una hora en que la luna la tienes a un lado, en esa calle estrecha toda la parte izquierda, por ejemplo, de la calle recibe luz de la luna, pero la parte derecha está completamente oscura. Entonces, la luz de la luna está bien, pero claro, tenemos que saber jugar con ella. Esos grandes contraluces que provoca, pues ahí quizás hay que emplearse la iluminación para no tener una parte muy, muy expuesta a la luna. Una con mucha luz y otra negra absoluta. Esto es una curiosidad. Por ejemplo, estamos fotografiando una noche, la luna empieza a acercarse al horizonte, se va a poner... Oye, venga, date prisa que no sabemos cuánto tiempo le queda a la luna. Podemos decir que al ojo humano recorre su diámetro cinco minutos aproximadamente. Es decir, si eres capaz de imaginarte el recorrido de la luna, su diámetro lo recorre en cinco minutos. Te puede dar una idea orientativa de cuándo la luna caerá al horizonte y ya se esconderá completamente. No lo vas a clavar en minutos y segundos, pero bueno, te puede dar una idea para aprovechar esas últimas luces de la luna. ¿Qué ocurre si incluimos la luna en el encuadre? Obviamente ya he dicho que se quema. Mirad, aquí tenemos un ejemplo con la luna en el encuadre. Otra fotografía también un poco compleja. ¿Por qué? Porque bueno, ahí aunque tienes la luna de frente, está bastante oscurito, ¿vale? Entonces, además la luna la tenemos de forma frontal, lo que es muy probable que nos provoque destellos. Los típicos flares que provocan esos destellos tan incómodos en la imagen. Fijaos cómo está iluminada esta fotografía. Bueno, el tiempo de exposición lo ha condicionado la luna. Porque al igual que en una exposición larga, la estrella pasa de ser punto a ser traza, la tierra gira y la luna pasa de estarse quieta a ser un manchurrón que no tiene ningún sentido en nuestra fotografía. Ahora, hemos de diafragmar, ¿vale? De cerrar diafragmas si incluimos la luna. Igual que hablábamos al principio en fotografía nocturna urbana, si incluimos farolas, hay que cerrar diafragma para que salgan un poco estrelladas y disimularlo. Pues aquí pasa exactamente igual. Esta fotografía, no me lo recuerdo de memoria, pero apuesto que está hecha a F8, a F8, pues así. F8. Y estamos en una habitación oscura y encima con un diafragma cerrado. Hace falta meter luz ahí a los dos caballos. Y luz fuerte. Vamos a iluminar el coche nunca de forma frontal. De hecho, fijaos la sombra donde está a la derecha. La sombra del coche está, si os fijáis, está a la pared de la derecha. Hubiese sido fácil iluminar de otra manera y que no estuviera ahí la sombra. Hubiese sido fácil clonarlo. Es mi foto, me gusta así y yo la dejo así. Ojo, el árbol que hay fuera, si os fijáis, tiene un toque de luz. Una vez que has iluminado el coche, sales y con una linterna potente iluminas un poquito el árbol. Pero si os fijáis, aún hay más. La casa que está al fondo del todo, en la parte izquierda, tiene toques de luz en la ventana. O sea, como, no sé si se aprecia, bueno, si se aprecia un poquito, ¿no? La casa del fondo, a la izquierda, tiene toques de luz en la ventana. Una vez más, cerrando el haz de luz que emite la linterna, ahí está abierto, y dirigiéndolo exactamente donde yo quiero. Me fijo en una casa, ¿vale? Ahí, claro. Antes de hacer la foto, esto lo practicas un poco. Ves si tu linterna llega, si se adecua la linterna que tienes en la mano a tus necesidades. A lo mejor cojo una linterna y en la casa del fondo no me sirve. Entonces digo, bueno, esta sí, vale. Pues ahí me llega. Tengo que ver qué linterna necesito para iluminar el coche, de qué temperatura para iluminar el árbol, en fin. Una vez que conocéis vuestras herramientas y vuestro equipo, ya va todo un poco rodado, ¿vale? Entonces, aquí la luna la tenemos, hemos cerrado el diafragma, como decía, y aparece con aspecto estrellado, ¿vale? Hay unos objetivos, empiezan a estrellar las luces a f5,6, otro tú tienes que ir a f11. Cada uno tiene que conocer su equipo y absolutamente determina la exposición. Esta foto está hecha muy rápida. Esto está hecho a la velocidad de la luz, casi, porque si no la luna hubiese aparecido así, ¿vale? Seguimos con la luna. Aclarará la parte del cielo de nuestro encuadre y paso a explicarlo. Fijaos, veis el lado derecho que está sumamente más iluminado que el izquierdo. Eso pone de manifiesto dónde está la luna, ¿vale? Eso es lanzarote difícil de fotografiar sin iluminación, porque como la tierra es volcánica, es muy negra, el cielo coge mucha luz pronto, se te hace casi de día en la imagen, pero la roca negra necesita luz y luz. Entonces, es complicado. Bueno, ya sabéis eso, blanquito es el aspecto seda del agua, de las olas al chocar. Y esta foto nos sirve para saber que si la luna está cerca de nuestro encuadre, fijaos a la derecha como... Os ha iluminado demasiado. ¿Vale? Siempre me lo preguntan. No es ni el atardecer, ni el anochecer, ni es el sol, ni es la luna lo que está al fondo. Es un pueblo, ¿eh? Es contaminación lumínica. Está así de rau. Nada de... Yo no me he limitado, no me he dedicado a poner absolutamente nada. Uf, voy a darme prisa que me estoy extendiendo. Venga, la técnica. Vamos a hablar un poco de técnica. La técnica, para mí, los pilares de la fotografía nocturna son estos tres. Entonces, calcular el tiempo de exposición, la hiperfocal y el balance de blancos. Vamos a aprender a calcular el tiempo de exposición en una fotografía y además con precisión. Lo ha explicado antes Benito, pero yo lo voy a repasar. La hiperfocal, para tener toda nuestra imagen perfectamente enfocada, pero ojo, con grandes aperturas de diafragma. Podemos hacer paisajes a 2,8. No es necesario irnos a f8. Y el balance de blancos en manual, sí o sí. No en automático y luego corregimos en rau. Y sé lo que estoy diciendo y ahora os lo voy a demostrar. Cálculo de exposición. Perdonadme que acelere que si no nos dan las mil. Yo no tengo prisas por vosotros. Debemos encontrar la exposición en segundos. ¿Cuántos segundos? Debemos encontrar la exposición en segundos para un ISO alto, mediante la cual obtengamos un histograma correcto. Fijaos, yo aquí, como punto de partida, sugiero, si hay luna, exponer 30 segundos a un ISO de 1.600. Si no hay luna, sugiero, exponer 30 segundos a un ISO de 3.200. No es que sea mejor o peor, pero es un buen punto de partida. Expongo a ISO 1.600, 30 segundos. Una vez que yo he decidido mi diafragma, obviamente, ¿vale? Imaginemos que tengo un histograma correcto, porque la luna, en fin, está incidiendo con fuerza, y con 30 segundos obtengo un histograma. No está quemado, no está subexpuesto, correcto. Pues, fijaos, lo decíamos hace tres horas. Si para un ISO de 1.600 la exposición de 30 segundos ha sido correcta, lo que hago es bajar un paso de ISO completo y multiplico el tiempo por dos. De ISO 1.600 me voy... Para un ISO de 1.600 la exposición era 30 segundos, pues de ISO 1.600 bajo a 800. Y de 30 segundos, multiplico por dos el tiempo, me voy un minuto. Y luego, otra vez, de ISO 800 bajo a 400 y de un minuto a dos minutos. De ISO 400 bajo a 200, multiplico el tiempo por dos, y de ISO 200 bajo a ISO 100, multiplico el tiempo por dos. Obtengo el mismo histograma a ISO 100 en 8 minutos que a ISO 1.600 en 30 segundos. ¿Por qué me interesa exponer 8 minutos? Si ese es mi deseo para una toma determinada. Si cae un rayo, quizás lo coja, me da tiempo para iluminar, obtendré trazas de estrellas, obtendré trazas de nubes, y estoy esperando un satélite que me he documentado y sé que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ISO 100 vamos a tener menos ruido que a ISO 1.600. Bien es cierto que al exponer 8 minutos no es exponer 1, conocer virtudes y defectos de nuestro equipo para saber en qué márgenes nos movemos. ¿Que a 1.630 segundos me sale un histograma completamente oscuro? Pues ahí a la derecha lo tenemos. Voy a probar con ISO 3.200. Si para ISO 3.200 con un histograma de 30 segundos fuese correcto, hago la misma operación. Bajo un paso de ISO completo, multiplico el tiempo por 2. Y si os fijáis, el resultado final para ISO 100, en este caso, son 16 minutos. Justo el doble que antes, porque es un paso de ISO completo más. ¿Vale? Y habrá quien me diga, Mario, y si a ISO 3.230 segundos te has pasado, prueba con 15. Tienes que encontrar la exposición en segundos que te dé un histograma correcto. Pruebas con 15. O pruebas con 20, enseguida, en un minuto, si lo vas a saber, en un minuto, minuto y medio, vas a encontrar ese tiempo en segundos que para un ISO alto te da un histograma correcto. Y una vez lo tienes, bajas, paso de ISO completo, multiplicas el tiempo por 2. Así hasta llegar al ISO que deseas. ¿Vale? Ahora muchas veces me hacen una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Vale, Mario, perfecto. Te da que la exposición para ISO 100 es de 8 minutos y tienes un histograma correcto. Pero si quiero iluminar, porque estoy metiendo luz, ¿qué pasa con mi histograma? Y lo digo sin pelos en la lengua, nada. Si yo estoy iluminando una ruina y le pego dos toques de flash dentro de la ruina, o la perfilo un poquito con linterna para sacar texturas y demás, mi histograma va a estar prácticamente igual que los 8 minutos. Pensad que en 8 minutos, si hay luna, ocurren muchas cosas. Más allá de que yo dé un toque de flash. ¿Vale? Otra cosa distinta sería si cojo el flash y me lío, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Al final terminas quemando. Al final revientas las luces. ¿Vale? O, Mario, el cálculo de exposición me da 8 minutos. Y si le doy 8 y medio, fijaos, es menos de... O sea, es algo insignificante. Está bien saberlo, ¿no? Otra pregunta típica es, ¿el histograma a la derecha del todo? Si el histograma te lo llevas a la derecha del todo, vas a tener una fotografía con aspecto diurno. ¿Dónde está la verdad? Pues para mí mi verdad, que es la que yo hago y no tiene por qué ser la mejor, es depende para qué quiera la foto. Si mi cámara sé que trabaja muy bien el ruido y puedo dejarme un histograma a la mitad o un poquito más. Cuando tenía otras cámaras, tenía que derechear más porque si no tenía muchísimo ruido. ¿Vale? Porque es poner más tiempo para obtener el mismo histograma, lo que acabo de decir. Tenemos tiempo para pintar la escena, obtenemos trazas de estrellas, nubes que el ojo humano no ve. Esas trazas, pero en nuestra cámara sí. Estrellas fugaces, también salen en las fotografías sin ningún problema. ¿Vale? La hiperfocal, vamos a hablar de la hiperfocal. Empiezo con la hiperfocal. Dice, el concepto de profundidad de campo se asocia a que cuanto más cierre el diafragma, más parte nítida vamos a tener la fotografía. Nadie ha dicho que eso sea mentira. Si de día queremos hacer un paisaje, normalmente de día nadie hace un paisaje 2,8, a f3,5, a f4. Supongamos que deseamos fotografiar un paisaje en una fotografía al atardecer, con uso de filtros. ¿Qué diafragma usaríamos, Benito, por favor? Un atardecer normal con filtros, ¿qué diafragma usas de media? Más o menos. Entre 8 y 11. Entre 8 y 11, perfecto. ¿Y si nos encontráramos ante una noche en ausencia de luna y escasa contaminación lumínica? Estamos en un sitio en la sierra, apenas hay contaminación lumínica, de los pocos sitios que quedan en España, y no hay luna. Ahora, a f11, pues a lo mejor ya hay que exponer dos horas, contraproducente, ¿vale? Pues vamos a aprender a hacer ese paisaje a aperturas de diafragma grandes. ¿Cómo? La definición es la siguiente. Dice, la hiperfocal es la distancia más corta respecto a la cámara, mediante la cual, enfocando a ella a esa distancia, obtendremos toda la imagen nítida, desde la mitad de la hiperfocal hasta el infinito. Y lo explico yo. Mirad, hay mil tablas que circulan por internet sobre la hiperfocal. No todas dan la misma cifra, ¿vale? Pongo un ejemplo aquí abajo, mirad. Nikon D90, que tiene un factor de multiplicación de 1,5, con un diafragma de f4 y trabajando con un objetivo angular de 10 milímetros, la distancia hiperfocal que se puede encontrar por internet en un montón de sitios, es de 1,26 metros, ¿vale? Para f4 y 10 milímetros. Y hablo de Nikon, porque si fuese Canon ya tiene otro factor de multiplicación distinto, o Sony, Olympus, el que sea. Vale, la distancia hiperfocal es 1,26, para f4. Voy a hacer un paisaje por la noche sin luna y sin contaminación lumínica, pero lo voy a hacer a f4. ¿Por qué? Porque yo sé que enfocando a la hiperfocal a 1,26 metros, que en este caso, Fran, por ejemplo, podría ser tú, si yo enfoco a Fran, que está a un metro y pico de mí, un metro 26, voy a tener enfoco desde la mitad, que sería ahí, a infinito. Ojo, no quiere decir que justo de la mitad, un centímetro para atrás, esté completamente desenfocado, o que justo en la mitad, esté perfectamente nítido, ¿vale? No, Benito decía antes de enfocar a 3 metros más o menos, y te puede servir para tener el infinito enfoco. Pero el truco del hiperfocal, bueno, el truco no, el significado, el uso es ese, que sabiendo a qué distancia enfocar con grandes aperturas, podemos hacer paisajes en fotografía nocturna en relativamente poco tiempo. Para estos datos, f4, longitud focal 10 milímetros, es lo que os digo, enfocas a 1,26 metros, y tienes enfoco desde la mitad, desde 0,63 metros, ahí, a infinito. Si enfocáis a 1,23 metros y no obtenéis el resultado adecuado, yo sugiero que el anillo de enfoque manual, puedes moverlo un poquito, ¿vale? Un milímetro a la derecha, un milímetro a la izquierda. La gente dice, yo enfoco infinito por la noche. El símbolo de infinito, que sabéis cómo es, es muy grande. Y de poner la marca de enfoque al principio o al final, puede variar tanto como tener una foto perfectamente nítida o perfectamente desenfocada, ¿vale? Yo hago lo que comentábamos antes. Yo sé, cuando me compré mi cámara, mi objetivo, digo, venga, vale, 14 milímetros, 2,8, para el noche es que no hay luna. ¿Cuánto es mi hiperfocal? Pues 2,36. Y puedes probar incluso en tu casa con un metro o haciéndolo de día. Esto funciona igual por el día que por la noche. Enfoco a 2,36. Y me fijo dónde se queda mi marca de enfoque en el anillo de enfoque manual. Y disparo. Si compruebo que desde la mitad de esos 2,36 a infinito lo tengo perfectamente en foco, pues me quedo con la copla de dónde se ha quedado. Y así cuando yo salgo por la noche y se da la situación que voy a disparar con esos parámetros, una apertura grande de 2,8, en mis 14 milímetros ya no tengo que estar midiendo 2,36 metros todas las tantas de las noches, no. Yo me lo coloco ahí y sé que desde la mitad a infinito lo tendré en foco. ¿Vale? A medida que cierras el diafragma, la distancia hiperfocal está más corta. Es más corta, tiene más profundidad de campo. A medida que aumentas la longitud focal, la distancia hiperfocal está más lejos. ¿Dudas? ¿No? ¿Bien? Venga. Seguimos con el tercer pilar de lo que para mí son los pilares de la fotografía nocturna. El uso del balance de blancos al manual. Seleccionaremos, y leo la primera línea, un balance de blancos entre 2.500 Kelvin y 4.000 para obtener tonalidades frías asociadas a azul. ¿Vale? Y seleccionaremos un balance de blancos a partir de 4.000 Kelvin para arriba para obtener tonalidades cálidas. Ojo, para aquellas personas cuyas cámaras no dejen seleccionar el balance de blancos, el Kelvin, ¿vale? Tu exteno incandescente se asocia a balances de blancos fríos, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, luz de sombra, luz de día te dan balance de blancos cálidos. Si es vuestro caso que podéis utilizar, seleccionar los Kelvin de forma numérica, pues ya sabéis. Desde 2.500 hasta 4.000, aproximadamente, son balance de blancos fríos. Máxima importancia en las herramientas para iluminar la escena. Mira, vamos a ver, fijaos, si yo quiero un cielo perfectamente azul, incluso azul, ya no voy a decir metálico, ¿no? Pero bueno, un azul intenso, selecciono un balance de blancos, pues a lo mejor de 2.700 Kelvin, aproximadamente, incluso hasta 3.030. Son los márgenes que trabajo yo, que me gustan. Yo le estoy diciendo a mi cámara que quiero tonos fríos, ¿vale? Azul, es porque quiero un azul. Pero claro, mi cámara no dice, Mario quiere un cielo azul, pues yo le voy a poner un cielito azul a él, muy mono, pero lo de abajo no. Es decir, la cámara, el balance de blancos afecta a todo. Y todo me lo pondría azul. Ahí está la habilidad del fotógrafo para que esa frialdad que da el balance de blancos frío, yo lo soluciono con linterna cálida. Es como tener un vaso de leche fría que le pones un poco de caliente. Pues mi vaso de leche fría sería mi imagen completa, pero ese toque de leche caliente se lo estaría aplicando, por ejemplo, si estoy iluminando un árbol, ¿vale? Y al revés ocurre exactamente lo mismo. Si yo selecciono un balance de blancos cálido, como podría ser, por ejemplo, qué sé yo, 6.000 Kelvin, 7.000, 8.000, los que fueren. ¿Con qué ilumino? Con luz blanca. Ilumino con luz blanca. ¿Para qué? Para compensar todo ese tono cálido que se está aplicando a mi imagen. A lo mejor quiero realzar unas nubes cálidas, pero no me apetece que una hierbecita me salga naranja. Quiero que tenga su color natural. Y a medida que os vais ejercitando y tenéis distintas linternas, ¿sabes que una te da una tonalidad más clara que otra? ¿Sabes qué balance de blancos con qué linterna te sale la foto como tú quieres? Yo, por ejemplo, para iluminar los árboles, con linterna cálida uso dos, porque descubrí que el tronco del árbol con esta linterna no me quedaba bien, pero sin embargo, con otra, perfecto, otra que tengo por aquí. ¿Vale? Entonces, es cuestión de ir trabajando los balances de blancos en forma manual y conocer tus linternas. Y llegas a un sitio y miras al cielo y dices, esto va así, el balance de blancos que quiero esta noche es este, voy a usar esta linterna, conoces tu equipo, ¿sabes? Hasta dónde puedes exponer y así es como se va cogiendo un poco la maestría. O sea, trabajando mucho, mucho, llegas a cualquier sitio y dices, venga, suelta, que hay que hacer un coche, una máquina, un mar, el mar, lo que sea, a base de trabajar, trabajar y trabajar. Mirad, un ejemplo, balance de blancos, 5.560, balance de blancos cálido, el pueblo está justo detrás, no hay nubes, pero toda la luz sube hacia arriba. Iluminación con una linterna LED Lenser blanca, de 200 lúmenes, ¿vale? Que es esta. Esa imagen está iluminada con esto. Ojo, yo me muevo, mi cámara está ahí, pero yo voy andando, me escondo para que la cámara no me vea, y voy iluminando. Fijaos que el castillo no está iluminado por igual en todos los sitios, ¿vale? He realzado lo que a mí me interesa. Mirad esta. Balance de blancos, la de antes era 5.560 cálido. Mirad ahora, 3.030. ¿Qué he conseguido? Tener el cielo azul. Pero, mira, fijaos abajo que no está azul. ¿Por qué? Porque los verdes he iluminado con linterna cálida. Maclite 3D, efectivamente, que es esta. Y linterna roja dentro. Un toque de linterna roja dentro. No quiere decirse que de forma sistemática, balance de blancos frío, linterna cálida. Balance de blancos cálido, linterna fría. Ya depende de la creatividad de cada uno y de su gusto personal. Yo he habido fotos que he hecho. Además, con fuego, balance de blancos cálido, fuegos que tiene una temperatura cálida y encima linterna cálida. Porque en un momento dado me ha apetecido hacer una fotografía de ese estilo. Para no tener que usar dos linternas diferentes, una de luz fría y otra de luz cálida, puedes usar un filtro. Claro, perfectamente. Te puedes intercambiar los filtros. Perfectísimamente. Incluso para no llevar... Mira, linterna están grandes. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Esta linterna tiene mil lúmenes y es muy grande. Esta tiene 800. ¿Vale? Pues si yo a esta linternita le coloco un filtro igual que al flash. De hecho, es que te lo puedo enseñar. Bueno, por no perder tiempo que vamos pasados. Pero el gel, el filtro, yo se lo coloco a mi tapón de acuarius. Mi tapón de acuarius va a la linterna y he transformado la luz fría a luz cálida. Mira, el hecho de llevar varias linternas es porque cuando ya estás trabajando mucho, mucho, no quieres perder tiempo en busca el gel, coloca, o sea, llevas lo que vas a necesitar y pam, 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 y vas iluminando. ¿Vale? ¿No hay más preguntas? Venga, seguimos. Empiezo a ir un poco rápido que si no, no nos van a regañar. Las nubes. Mirad, exposiciones de pocos segundos. Este es el castillo de Oreja, próximo a la localidad madrileña de Aranjuez. En exposiciones de pocos segundos aparecen con un aspecto algodonoso. Ahí hay una contaminación lumínica terrible, pero terrible. Tenemos una ciudad a escasos, qué sé yo, metros casi. Entonces, toda la luz sube, ni siquiera con un balance de blancos de 2.500, ha podido la cámara con tanta calidez. Aspecto algodonoso. Es una exposición corta. Disimula la presencia de la luna. Es fácil intuir dónde estaba ahí la luna. ¿Veis un punto en el cielo que está más clarito? Allí estaba la luna. Es una exposición muy corta. Para que no pasen las nubes, descubran la luna y me aparezca la luna en el encuadre y se queme. Puede aparentar falta de nitidez. Puede aparentar, ojo, no tiene por qué estar falta de nitidez esta imagen. Pero el aspecto algodonoso al ojo humano puede parecer eso, que está falta de nitidez. Sin embargo, fijaos, exposiciones de varios minutos. Aquí, la diferencia entre las nubes, paso para atrás, aspecto algodonoso. En exposiciones de varios minutos, la traza de la nube es más recta y el ser humano, una recta, lo asocia a algo estable, algo rígido, por ejemplo, algo nítido, en definitiva. El ojo humano no es capaz de ver esas nubes. Nosotros jamás vemos esas nubes. ¿Por qué? Porque no existen. Esa es la misma nube que va pasando. La cámara va sumando, va sumando la luz y al final obtenemos esto. Llenan todo el encuadre. Fijaos, esas nubes, ¿desde dónde vienen? O sea, vienen desde el infinito. Y nos llenan todo el encuadre. El uso de angular fomenta esas trazas. Las mareas. Vamos a hablar de las mareas. Varían según la ubicación geográfica y en fotografía nocturna es muy importante hablar de las mareas. ¿Por qué? Aquí en el Mediterráneo, Alicante, Murcia, Valencia, las mareas tienen poca fuerza. Vete a Tarifa o a Portugal o a otras zonas así. Esta fotografía, esto es Tarifa. Aquí murió una cámara que al final pudo ser resucitada. Una marea muy alta, viento de levante, una noche, pues lo que decíamos antes. Hay noches que es complicado. Nosotros nos quedamos aquí porque no pudimos avanzar más. Toda la zona que está en blanca, que está blanco del agua, ¿sabéis por qué es? Al haber viento de levante hay mucho oleaje. El oleaje provoca mucha espuma y por eso sale toda el agua blanca. Os he puesto antes fotografías que el agua no estaba blanco. En este caso, sí. Las luces de la izquierda están ger. Y es curioso cómo en el LCD de la cámara amplías y ves las farolas de tángel. Eso a mí me parece maravilloso. Eso te lo enseña la fotografía nocturna a base de trabajar y de conocer sitios. Marea baja, ausencia de levante, otra de Tarifa. Con marea baja, aquí es más fácil trabajar que en zonas donde las mareas... Hay que conocerlas porque en playas como esta que os digo, si llegamos a ir a lo mejor tres horas antes y vamos sin estudiar un poco las mareas cuando es la pleamar o la bajamar, tú te le vas a andar por la costa, qué bonita, qué piedrecita componiendo, jajaja, y no vuelves. No vuelves. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Vamos a hablar del ruido. Estamos en la recta final. El ruido en fotografía nocturna. Lo hemos hablado antes. José Benito ha hablado del ruido. Yo lo voy a tocar un poquito. ¿Por qué se produce principalmente el ruido? Pues quizás mala calidad del sensor. Tengo gente que viene a mis cursos a lo mejor con cámaras muy antiguas y los pobres sufren, sufren mucho porque exponen minuto, minuto y medio y ya no pueden más. Mala calidad del sensor, acabo de decir. Uso de isos altos, exposiciones muy largas, que aparecen hot píxeles, ¿no? Hay un puntito rojo, otro amarillo, otro verde. Y dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué provoca el ruido? Provoca pérdida de calidad, obviamente. Aberraciones cromáticas. La transición de tonos en nuestra imagen se deteriora. Estamos viendo que un paisaje que tiene ciertos tonos, comparas fotografías hechas con un equipo y con otro en el mismo sitio, y salta a la vista. Esa transición que hay no tiene nada que ver, o sea, no es real. Algunas cámaras muestran a los morados, lo decíamos antes, por el calentamiento del sensor. ¿Cómo solucionarlo? Una vez más, repito, conociendo virtudes y limitaciones de nuestro equipo. Tienes que saber tu cámara hasta dónde llega. Si tu cámara llega hasta seis minutos exponiendo correctamente y no teniendo mucho ruido, pues quédate en seis minutos. O si quieres ir a más, luego tendrás que quitarlo, veremos a ver cómo. La clave para no tener ruido es revisar el histograma. Tú sales por la noche y haces una foto, y si no te fijas en el histograma, la luz del LCD de la pantalla te pega en la cara, es de noche, y te crees que está bien de luz. Cuando llegas a tu casa, tienes tu lámpara encendida, te darás cuenta que no, que está subexpuesta. ¿Dónde aparece el ruido? También en las zonas negras, en las zonas subexpuestas. ¿Cómo podemos solucionarlo? Activando la reducción de ruido en la cámara. Por norma general, la cámara se toma el mismo tiempo que ha durado la exposición en procesarlo. Si he hecho una fotografía de 20 minutos, se va a tomar otros 20 minutos. Y aquí sugiero, si no lo habéis hecho, es que sepáis qué ocurre si durante esos 20 minutos de reducción de ruido, muere la batería. Hay cámaras que ya han guardado la foto, hay otras que no. Podéis probarlo en casa. No vaya a ser que estéis en un sitio, que sé yo, que no vais con asiduidad, la noche os sentís a gusto, queréis hacer una foto buena, os quedan dos rayitas de batería y me quiero llevar esta foto, sí o sí. Puedes fracasar un poco, ¿vale? Dime. Cuando hace la reducción de ruido, la cámara la puedes mover. Y llevártela al coche, si quieres. Chuse, te la puedes llevar perfectamente, ¿vale? Fijaos qué imagen. Paella valenciana o alicantina, si queréis. ¿Vale? Completamente lleno de grano, muchísimo ruido. Fijaos. Una fotografía ausente de ruido. Dime. Perdona, cuando dices que puedes llevártela al coche, ¿ese cambio de temperatura no le afecta al...? Buena pregunta. Lo iba a decir. Estoy aquí junto a un purista. ¿Verdad, Benito? Pero vamos a ver, yo he hecho muchas fotografías con y sin. Si queremos rizar el riz y volver a rizarlo, pues habría que conocer qué equipo es. No todos los cuerpos procesan el ruido de la misma forma. Sí me atrevo a decir aquí que la diferencia entre llevártela al coche y no, no creo que sea abismal. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No tengo la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero vamos, significativo al 100% no lo veo. Quizás pudiera influir en algún momento. ¿Tú qué opinas? Yo no lo he entendido. Si te lo llevas al coche, ¿qué pasa? ¿Se puede condensar? ¿Habes una condensación? Sí, pero no va a afectar al procesado del ruido. Porque el sensor no se va a calentar más o menos. El sensor no está... Yo entiendo que no va a afectar en nada. Absolutamente en nada más que a que las motas se te van a pegar al sensor y a que la lente se te va a empañar. Pero vamos, si el coche estaba apagado, estará frío. En el momento que sea el proceso de reducción de ruido, ¿a la temperatura del sensor no afecta para nada? En absoluto, no. Para nada. La fotografía que acabamos de ver de la cruz con muchas estrellas, os voy a explicar cómo está hecha en un vídeo que dura un minuto. Esa fotografía no es una foto. Son 70 fotografías, ¿vale? Quiero hacer una fotografía con trazas de estrellas, pero hay luna llena, por ejemplo, y es imposible exponer más allá de 5 o 6 minutos, incluso cerrando diafragma, porque es que se me hace de día. Hay mucha luz. Bueno, prestad atención al vídeo, porque aunque lo voy a ir explicando, va relativamente rápido, ¿vale? Bueno, antes de darle lo explico. ¿Qué hago? Yo voy a un sitio y calculo la exposición para una foto, ¿vale? Calculo mi exposición, como os he explicado antes, y por ejemplo me da un minuto de exposición. Imaginaos, en un minuto de exposición, debido a la luz que hay, obtengo un histograma correcto. Pero me van a salir muchas trazas de estrellas, obviamente no. Un minuto, en fin, no da tiempo a que pasen muchas cosas. Pues cojo mi mando intervalómetro y le digo a mi mando, hazme, pues depende de la prisa que tengas, si la exposición correcta era de un minuto, le digo a mi mando, por ejemplo, hazme 60 fotos seguidas, sin espacio entre una y otra. Vamos a estar 60 minutos, minuto por foto, y fijaos lo que pasa. Os lo explico, viendo este vídeo. Mirad, ahí tenemos una carpeta con todas las fotografías hechas. Son todas prácticamente iguales, ¿lo veis? Hay 70 fotos. De hecho, ahora cuando pare lo veréis. Los números de archivo son 6.933 y 6.934. ¿Qué hago? Abro este programa, que es gratuito, Star 3, se llama Star 3, y voy a cargar todos los JPGs de las fotos que he hecho. ¿Veis? Que tengo aquí todas las fotografías en mi carpeta Belchite, que se tomaron, las voy a cargar tal y como se tomaron, una tras otra. Selecciono todas las fotos, ¿vale? Y una vez las he seleccionado, le doy a abrir y se me cargan al lado izquierdo. Y seleccionar fotos y darle a que lo haga. Las tengo ahí todas seleccionadas, en el orden en que se tomó. Pues le voy a dar a ese botoncito de Star 3. Fijaros qué ocurre. Mira, 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 mira. Magia. No suma la exposición de cada foto. Suma la luz nueva. ¿Qué encuentra el programa de luz nueva en cada foto? Las estrellas. ¿Por qué? Porque la Tierra ha girado. Si yo no aplico luz, me ha enseñado la primera foto y después ha sumado las estrellas. ¿Vale? Guardo mi fotografía. El programa te da por defecto una compresión de 90. Yo tengo esta foto impresa a más de un metro, que está en el monasterio de Silos, por cierto, en la celda de un monje, y se ve y está perfecto. Mira, ¿vale? Y ahí tenemos la imagen con la circunpolar, que es el resultado de muchas fotografías, porque por las circunstancias de la Luna, de cómo estaba esa noche, era imposible exponer más tiempo. Dime. ¿No se me cortan las trazas? No, no se me cortan las trazas, Inés, y te digo por qué. Porque yo al mando intervalómetro le digo que entre foto y foto no haya tiempo. Pero los intervalómetros te ponen un segundo entre foto y foto. Sí, lo sé. Tú a tu intervalómetro le dices cero y el condenado se te va a uno, el solo, ¿verdad? Pero es el tiempo que el obturador se cierra, se abre. Mira, esta fotografía está hecha, ¿sí? Y para nada se cortan. Para nada se corta. Pues es que yo no he conseguido... Si te sucede, haz tiempos más largos. Estarás haciendo un tiempo muy corto, de 30 segundos, 20 segundos, y un segundo se puede notar. Pero si haces una exposición de dos minutos, un segundo no se va a notar un hueco cuando las compile. Ya. Seguramente. Vale, gracias. Yo en mi web tengo una carpetita de estrellas que hay hechas con Star Trace y nunca jamás se me han cortado. Y yo el Star Trace lo hago en condiciones de que hay mucha luz. Porque si puedes poner 25 minutos normalmente, no me estoy con el mando. Y nunca se me han cortado. Sí es cierto que a veces parece que no se ven bien. En una ocasión me dijeron que podía deberse a los gases que hay en la atmósfera, ¿vale? No sé si tú sabes algo al respecto de esto. Yo desde luego no tenía ni la menor idea. Los gases que hay en la atmósfera que parece que impide que la cámara coja... ¿Y las haces en RAW o JPG? Las hago en JPG. JPG de máxima calidad. Si las haces en RAW, procesas una y luego por lote. Pero vamos, a mí para esto en JPG me sirve. Si quisieras iluminar el sujeto, lo iluminaría solo la primera toma... Y ya está. Y se acabó. Sí, sí. Y por supuesto tendrás que tener desactivada la reducción de ruido. Claro. Efectivamente. Bueno, la primera toma o la quinta o la novena. La que fuera. Es igual. Y la reducción de ruido efectivamente es desactivada. Porque si la foto es de un minuto, hace una foto de un minuto, la cámara se tira un minuto más procesando, ahí sí se me va a cortar la traza. ¿Vale? Ahí sí se va a cortar la traza. ¿Iluminarías la primera o la última? Si iluminas la quinta y has iluminado una mal, has echado a trabajo. Bueno, claro. Sí, efectivamente. Si ilumino la quinta y me he pasado, pues mal asunto. Hombre, podría cortar ahí, pero ya lo tendría sin iluminar. Sí. Lo suyo es practicar antes. La pregunta de Inés tiene mucho sentido, ¿no? Lo suyo es practicar antes y decir, bueno, ¿cómo voy a iluminar esto? Porque lástima te estés ahí una hora y media y le hayas pegado un chorro de luz y se te viene todo abajo. Ya, pero bueno, incluso haciendo tus pruebas y eso, a la hora de hacer la definitiva, metes la pata y lo has hecho. Y vaya gracia. Por eso la primera o la última, ¿no? Tiene más sentido, sí. Como lo planteas, está bien, la verdad. Vale, gracias. O las dos, iluminas la primera y la última. Y así tienes dos posibilidades. Para luego cortar, ¿no? Yo es que, ¿sabes? Eso no, la verdad es que no lo había pensado nunca. Esto que voy a decir va a sonar un poco feo. Porque no pienso que vaya a fallar, ¿sabes? Porque quiero decir, fallo el que más, ¿eh? Cuanto más practicas, más falla. Pero que más o menos ya si le tienes cogido el punto, pues, pero sí, para la gente que vaya a empezar y demás, me parece muy bien lo que dicen. Es iluminar la primera y la última así si en una has fallado pues puedes cortar y son... Tienes dos posibilidades. Perfecto. ¿Perdón, un segundo? Sí. Acabamos ya. Aquí ya no le afecta el tema del tiempo al calentamiento del sensor cuando lo estás cortando. El sensor está trabajando igual, ¿eh? El hecho de que abre y de que cierre, ¿sabes? El hecho de que cada minuto se cierre el obturador y se vuelve a abrir, la cámara está trabajando. Ya, no sé. ¿Y ahí los hot pixel cómo los corriges luego en...? Claro, sí. Si se dieran, pues tienes que corregirlo en casa, en el procesado, sin duda. Por eso tienes que conocer tu equipo, tienes que saber hasta dónde llega. Sigo que termino ya. Bueno, os voy a poner un vídeo para ir acabando, ¿vale? Que nos estamos yendo un poco de tiempo. un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. E... 好. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Esta está iluminada con velas, solamente velas. Gracias por ver el video. Y lo más importante, la virtud de compartir. Cuanto más se comparte, más se aprende. Así que solo me queda deciros que muchas gracias.